¡Suscríbete al canal! Y bueno, hoy tenemos invitado, hoy no está Julio, hoy hemos traído a alguien que todavía no vamos a presentar, pero ya os digo que podríamos estar hablando horas y horas y horas porque lleva otros tantos como nosotros aquí en esto de la realidad virtual y un montón de cosas que había hecho antes relacionadas con el videojuego. Pero le he dicho, vamos a entrar a lo bestia, porque como tenemos poco tiempo y queremos hacerlo… Estaba leyendo un paper, que luego os digo el paper, y he dicho, tenemos que empezar el programa así para preguntarle a Víctor una cosa. Vamos a ponernos a la izquierda muy rápido. Ahora nos besamos y nos damos abrazos, pero la cosa es, ¿con cuál de estas opciones para ti, Víctor, sería la principal en la realidad virtual? ¿Cuál de estas? La presencia, la interactividad, la explorabilidad, la verosimilitud y la credibilidad. Son un poco complicadas porque esto nace de un paper técnico, pero… De estas cinco, ¿cuál pondrías la primera? Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Está la presencia, que es la sensación de estar allí por la inmersividad tecnológica. Está la interactividad, que es, influyo en el mundo que tengo alrededor. O sea, que si toco, cojo una pistola, la puedo coger, pero pego un tiro a una pared y a la pared le pasa algo. Yo qué sé, lo que ha sido boneworks, o sea, la física. La presencia parece que incluye todas las demás. Ahí está. Es una pregunta medio trampa, porque para que haya presencia tiene que ocurrir todo lo demás, pero en el paper, y esto luego lo leeremos, separan y hacen estas cinco, digamos, posibilidades para crear una buena aplicación virtual, dependiendo de la que tú elijas. Claro, hay gente que quiere, por ejemplo, no le gusta la verosimilitud, no quiere tanta, pero sí que quiere explorar, por ejemplo. Y no le importa que haya interactividad, no le importa coger una botella y que haya líquido dentro, o tirar una piedra y que haya colisiones, por ejemplo, no le importa menos. Hay otros que le damos mucha importancia a las colisiones. Otros tiene que ser credibilidad, o sea, que la gravedad sea la igual que tú tienes fuera, en realidad. O sea, todo esto va influyendo, claro, esto hemos hablado hasta la saciedad en estos años, ¿no? De cosas, de comportamientos, conceptos que al final hacen que la realidad virtual funcione. Bueno, ya lo he dicho, con la presencia, porque incorpora a las demás en gran medida. Lo que pasa que la lucha que se puede hacer o se está haciendo ahora mismo, deja lejos la presencia, o sea, la veo lejos, y veo más la interactividad, que eso es lo que se está trabajando ahora. No te digo que se consiga, pero todavía hay los interface de guantes, los interface de andar, una serie, una serie de interface que hace que tú te sientas más, o lo podemos llamar interactividad o verosimilitud. En el área de interactividad, pero sí. Y también credibilidad, en cierta manera, es más auténtico. Cuando tú te mueves en un mil de estos de estar andando ahí, pues te lo crees más, es más interactivo, es más creíble, es más verosimil. Pues, más o menos eso es lo que pienso. Muy bien. Por la respuesta complicada, como todas las buenas respuestas, tienen que tener un poco de complicación. Hombre, a ver, la pregunta hemos entrado a saco. Pero esto es para que vieras en qué clase de programa te has metido, con qué tipo de personajes estás aquí, ¿sabes? Yo pienso mucho en esto y he discutido mucho con esto, con mi hermano, que trabaja conmigo, Nacho, que es el que lleva el juego. Fundamentalmente, la parte de desarrollo la lleva él, el juego Dinosaur Island. Pues luego, luego vamos a ahondar un pelín más, porque hay otras cosillas que os quiero preguntar. Ahora sí que sí, vamos a ponernos otra vez en el centro. Muy buenas, Robianos, bienvenidos todos al programa. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí con Víctor, que, como hablabas tú, veterano, vamos, gran... Escuchar, escuchar esto, escuchar esto. Si os suena esto, tenéis una edad ya que hay que hacérsela mirar, como todos nosotros. En este canal la edad media es altita, claro, porque la realidad virtual barata no es. Entonces, bueno, siempre hay algún despistado por ahí, que tiene 20 años y del 20 que hay aquí, y dice estos señores de barba de que están hablando. Pero, en general, todos los que vienen aquí ya sabéis que esta música pertenece a juegos de 8-bit y Víctor Ruiz con su hermano Nacho. No muy lejos de aquí, porque yo vivo en Boadilla del Monte, y da la casualidad de que no muy lejos de aquí vosotros vivís o vivíais, Víctor. No, mi hermano sigue viviendo en Boadilla del Monte. Pues mira, no muy lejos de aquí se creó la edad dorada del videojuego español. Dynamic y luego Interactive. O sea, no podemos decir nada más porque le haría para programas y ya se han hecho. O sea, de vosotros, jueves, que habéis escrito la gran página del videojuego español, junto con Herbe y Topo. Entonces, claro, sois unas máquinas de quien no conozca PC Fútbol, quien no conozca Navy Moves, Army Moves y todos los juegos que los rodean. También que se lo haga mirar, pero vamos, por la edad que tenemos, todos hemos jugado a vuestros juegos. Todos, todos. Y nada, quiero decir, sois historia. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, fuera de cámara, Víctor, tú vienes aquí a hablar de... En principio vienes a hablar de lo que te dé la gana. No tengo años de existencia en la realidad virtual. Pero tus 13 años de realidad virtual no te los quita nadie. Él es un veterano de la realidad virtual y por eso quería mostrarle a este. Nos hubiera gustado también hablar con Nacho, también. Pero vamos, está muy bien representado. Él ha estado este fin de semana también en otro evento en Sevilla. Muy bien. Este ha sido más de lo nuestro, más de lo antiguo, digamos. Que no por ello deja de ser nuestro también la realidad virtual. No, claro. Vamos a intentar jugar todo el programa de hoy. O por lo menos mis preguntas van a ir siempre en paralelo. ¿Cómo era un mundo cuando vosotros estabais en esa edad de oro? Haciendo verdaderas obras de arte en ese instante. ¿Y cómo puede ser extrapolable a esta realidad virtual? Llamémosle incipiente, porque ya va siendo incipiente 13 años. O sea que yo no sé cuándo vamos a dejar de decir esas cosas, pero vamos. Lo que le queda. Claro, lo que le queda. Pero bueno, pues cómo era antes y cómo... Porque parece que ahora tú hablas con desarrolladores que tienen 20, 25 años y... Es que es imposible. Claro, es que tenemos seis visores. Claro, toma ya. Y antes teníamos el Atari, el Commodore, el Spectrum, el Amiga, el MSX. Pues claro, ahora hay otras cosas. Pero bueno, no parece que todo vaya a cambiar para bien. O sea que es siempre el mismo desastre. El tubo ese de caos. Bueno, la gestión de visores, sobre todo de algunos menos caros. Y especialmente de PC, la mayoría. Gestionarlo en el equipo siempre ha sido un elemento importante. Le mando este a no sé quién, le mando este a no sé cuál. Va a hacer esta prueba, va a hacer esta otra y luego del listado de cosas que fallan. Lo primero, el que lo tiene siempre, es el tester. El tester encuentra los fallos. Y luego hay que mandárselo al desarrollador, que no va a tener ahí los 20 visores que hay que tener. Claro, la verdad es que tú luego cambias el juego y te lo llevas de Vive. Y te lo metes en Quest o te lo metes a pico. Con que los botones son distintos. Que el SDK es un... En el sistema, yo el juego que hemos hecho, que hicimos, triple A. Digo, hicimos, porque nosotros luego ya abandonamos ese equipo de triple A Games. Triple A Games ha hecho un juego que no conoce mucha gente, porque es más para la gente de Gol, pero tiene su público. Que es el Gol 5. Y ahí sí que hemos hecho el desarrollo para todos los visores. Está previsto desde el principio todos los visores. No sé si... Yo me fui antes de que saliera PlayStation 2, la PC de la V2. Pero vamos, estaba en desarrollo. Hicimos un desarrollo que estaba preparado lo que es el... La forma de desarrollar estaba pensada para cambiar de gafo. Fácilmente, en el código, en el código. Entonces ya sabes. O sea, que ese juego haya salido en PSG, llamando el Gol 5 de Glove. Es que no sé si se cambió. Yo lo dejé saliendo. Que cuando yo dejé de estar, dejó de salir, no te puedo decir. Pero yo lo dejé en marcha y muy empilado. O sea, que no sé qué habrá pasado. A lo mejor ha salido. Pero es que como es de golf, es lo que dices tú, no... Sí, y por eso que la gente no lo comenta. Por eso, porque es un nicho muy concreto. El gol... Bueno, y ya me acabo de... Me acabo de echar la martilla con el... El competidor con el golf plus muy fuerte, lo teníamos. Claro. Que realmente la gente que conoce es el golf plus. Y el que busca algo más ligero, tiene el guacabao minigolf este que... Es lo que tienes que decir. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Muchas felicidades a mi padre. Pues he estado jugando. Tenemos cuatro gafas en la familia. Cada uno... Él vive en Torrodones. Yo vivo aquí en Modilla. Mi hermano vive en Madrid. Y hemos jugado. Nos ponemos las gafas y jugamos todas las semanas. Y mi padre tiene 74 años. O sea que... ¡Estamos ahí! Estamos ahí. El Golf 5 es un juego como más realista todavía. O sea, lo que pretende es buscar de esas cosas que has puesto ahí, ir un paso más adelante. En este caso, en sentirse que estás ahí. En el realismo del entorno. Eso es lo que pretende ir. Y ahí estamos luchando. Y el realismo de las físicas y tal. Bueno, yo ya luchando no. Pero lo he estado muchos años. Ha sido un trabajo muy intenso. Sí, señor. Sí, señor. Claro, sí. En realidad virtual hemos hablado del juego. O sea, hay varias noticias públicas. Seguramente habéis hecho un comentario. Porque lo que pasa es que a lo mejor no sabíais que era español. Y que hay un equipo mediano, por lo menos en España. Multidisciplinar en toda España. Está distribuido. Es un equipo de trabajo en casa. Pero hay desarrolladores en toda España. Pues vamos al lío. Como siempre en todos los programas hacemos un poco de titulares. Víctor, diga lo que tengas que decir. Lo único que si vas a decir. Si vas a insultar, también puedes. Estoy invitado desde mi piedra. Venga. Entonces, nos ponemos a la izquierda. Y empezamos con los titulares. Le damos un repaso a los titulares. Y luego ya nos centramos en toda tu carrera. En la quinto. Y luego hablamos del juego. Aligerar. O voy a intentar hacerlo rápido. También porque luego es la chicha. Vamos para allá. Bueno. La sorpresa de PlayStation 5 Pro. Y ese precio que nos dejó un poco atónito. En lo que es el mercado de las consolas. Porque una gráfica. Ya sabéis lo que vale una gráfica. Vamos a 800 euros. Ojalá vaya a 800 euros. No, una gráfica. Me refiero a una gráfica de las gordas. Pues eso. PlayStation 5 Pro. 800 euros. Con mejoras de... O sea, de más rendimiento para GPU sobre todo. El Game Boost. El Ray Tracing avanzado. El escalado con el PlayStation... Es como el escalado del DLS. Ha sacado su gol. PPRS. Que han sacado. Y... Sí, se dice así. PSSR. PlayStation Spectral Super Resolution. Y esto. Dicen que va a ser aplicable a todos los juegos. Me refiero a toda la librería de PlayStation 5. O incluso PlayStation 4. Los retrocompatibles. Y luego. La VR. Habrá un parche más tarde. Para hacer lo mismo con la VR. Como aplicarle el DLS. Es para que no entendamos. ¿No? Del escalado. Con la IA. Y... Y esto. Pues cuando llegue. Pues lógicamente. Será mejor para la VR. Porque... Y conseguirá. Pues un poco que renderizar a menos resolución. Y que vayan mejor las cosas. Y luego. Pues habrá como había en PlayStation 4 Pro. Parches específicos. Habrá quien decida subir la resolución. Habrá quien decida subir el frame rate. La tasa de refresco. Dependerá del desarrollador. Que les... Es para hacer cosas ya más... Esto es lo lógico que tienen que hacer los fabricantes de consolas. Que van mejorando. Manteniendo retrocompatibilidad. Porque la velocidad de... Digamos. De instalación de máquinas. Está siendo mucho más lenta. En PS5 que en PS4. PS4 todavía tiene mucho... Hicieron... De hecho al principio cuando salió la PS5. No tenía ni retrocompatibilidad. Luego ya le pusieron la retrocompatibilidad con PS4. Pero tienen que mantener todo el parque. Cada vez. Dándole a su vez más potencia. Sí. Sobre todo en el Tier 1. Voy a ser yo quien lo diga. Aquí en Real o Virtual nos gusta dar caña en general. Voy a ser yo quien lo diga. 800 euros. 800 euros. Una consola para jugar a un visor que está en declive. Porque ahora diréis. No. No está en declive. A ver. Las PSVR 2. Todo el mundo esperábamos que fuera el buque insignia de la realidad virtual. Por toda la potencia que tenía Sony detrás. De poder regar estudios. Y poder dar subvenciones. Y crear movimiento dentro de la VR. Y se han quedado a dos velas. Se han quedado a dos velas. Tanto es que lo han tenido que sacar en PC. Que luego hablaremos de la chapucilla que han hecho con el visor traspasando la PC. Entonces. No sé. Bueno. Esto también pasó con Meta. 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 Tiene la lucha también mucho en PC. De ser el visor número uno en PC. O sea que. El PC sigue siendo la máquina. La máquina por excelencia para todo. Sobre todo para estas cosas. En total. Vas a estar conectado con un cable. Como PSVR 2. Pues ya. Ya que más queda que sea en el PC. Claro. Pero tienes que tener un PC. Bueno. Aquí no somos muy pro Sony algunos. De momento. De momento. Ya cambiamos. Yo soy. Yo tengo un PlayStation VR 1. Y a tope. Y fue mi primer visor oficial. Comercial. Y no tengo PlayStation VR 2. Porque no. Para mí no me lo vendieron. Teniendo PC y Quest. Claro. Si es que. Bueno. Ya. Pero que esto ya hemos hablado mucho. Tenías jugar un poco la tarde. En la PSR V1. Te tenías que quedar sin merendar. Porque hasta que conectabas. Ya ves. Bueno. Yo lo tenía todo instalado siempre. Si no. Va y va. Bueno. También te digo. También te digo. Esto me pasaba a mí en el Commodore 64. Cuando el cabezal del cassette estaba sucio. Y ponía la cinta. Y a la media hora de estar escuchando. De los 8 bits. Claro. Pues que tenemos una edad. Digo que es que igual. Me voy a pasar todo el programa así. Cada vez que nos quejemos de algo. Voy a decir de lo que me quejaba yo. Cuando era jovencito. Porque me quejo exactamente de lo mismo. Que si. Tenía que poner esto. Que si quise. O sea que. Bueno. Pues eso. Como llamamos. Y se llama en realidad virtual. La resistencia. ¿No? Todo. Todo. Lo que hace. Que no termines por jugar. Porque todo. Va. A ver si. Actualiza. Que si te lo pones. Que si ahora no va. Que si pantallazo. Que si tal. Que si igual. En teoría. Eso lo iba a acabar Sony. Pero claro. Si no sacas juego. Pues. Te quedas con. Mirando el cacharro. Que es muy bonito. Pues. Muy bonito. Pero. Pero bueno. Venga. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Pues. Soña para jugar. O sea. No. Juega para soñar. Play for Dream. MR. Este lo hablabas todo el otro día. Oscar. Del huevo. Y todo esto. Del huevo. Era una parte de esto. Al final. Es el visor. Que es como. Un Apple Vision Pro. En el sentido de que. Es similar. En Estética. Y. Han lanzado la campaña Kickstarter. Que lo puede comprar todo el mundo. Este si que lleva controladores. No es como el de Apple. Que solo son. Seguimiento de manos. Y van 236 patrocinadores. En el momento que estoy mirando. Más de. De 290.000 euros recaudados. Y bueno. Aquí el objetivo. No creo que sea. Llegar a un tope. Sino. Que lo quiera comprar. Pues lo puede hacer a través de Kickstarter. Los envíos son en diciembre. Y. 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 En diciembre. Tú. Tú. Víctor. Sabes de hardware también. Tú sabes lo que es. Construir cosas. Sí. A mí nos da un miedo. Hemos hablado de 70.000 veces de Kickstarter. Gafas que venían a cambiarlo todo. Y que luego nunca más se supo. Y que luego. Apologies. Todo el mundo sacando. Nos hemos equivocado. Es muy duro el mundo del hardware. Luego. Luego la copia. Se. Se. Produce enseguida. Cuando ya ha sacado una cosa. Esto es claro. Habrán desmontado el Apple. Hasta. Lo tienen totalmente. Ingeniería inversa. Total. Y lo van a. Lo van a cronar ahí. En su. En un 90%. Eso es más fácil. Es lo que digo. Que. Que siempre. Siempre hay un. Pero aún así. Cuesta mucho. Lo van a pasar a Android. Y no tengo más. O sea. Y stand alone. ¿No? Stand alone. Lleva ya un XR2 Plus. Que es el más potente. Que es el XR2 normal. Gen2. Sí. O sea. Puede ser. O sea. Han basado en. 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 En todo lo que se sabe ya. O sea. El problema aquí es. Sacar algo nuevo. Pero bueno. Sacar. Una. Una máquina de esta. Es por aquí. Por donde va a ir lentamente. Mejoras. En. En. En precio. Y en. Y en. Calidades. Porque no se puede. Precio. Bueno. Precio es difícil. El precio este son. 1.991 dólares. Aunque ahora mismo. En el quiquetante. Pero que ya son. Mil pavos menos. ¿No? Es difícil. Claro. Esto. Esta son. ¿Cuánto has dicho? 1.999. 1.900. Sí. Aunque ahora mismo. Tienen los early bear estos. Que puedes conseguir. Más barato todavía. Claro. Por eso te digo. Que ya son 1.600 pavos menos. ¿No? Pero casi. A mí me gustaría cogerlo en la mano. Estas son las Apple de verdad. Cogerlas en la mano. Y decir. Porque tiene una pinta. Tiene una pinta de counter. Counter fade de estas. Yo lo. A ver. Tiene cosas buenas. Tiene cosas interesantes. El. El visor. De primero. Las. Las cámaras. Y las lentes. O sea. Sobre todo las lentes. Te van a permitir. Dice. 103 de FOP. Tiene cuatro. Cuatro paneles de Pancake. O sea. La lente en realidad. Son cuatro paneles de Pancake. Acordaros que. Las. Son de tres. Las de Apple. Y son de. De dos. Mira. Estas son las. Las de Apple están a la izquierda. Las lentes de la izquierda. Y las de las Meta Quest. Las tres. Las Quest tres. Están a la derecha. Entonces. Todo el Pancake. Que por cierto. El Pancake. Es dueño y señor. La empresa 3M. La empresa 3M. La que hace el celo. Y todas estas cosas. Os acordáis que en algunos programas. Hemos traído. Lentes. Pues. Tiene toda la patente. Todo el mundo de patentes. De las tres lentes. O sea. De la lente con cava. Que se llaman Pancake. Tienes que pagar. O sea. Que estos. Estos de momento. El Kickstarter. Ya tienen que pagarle. A patentes. La 3M. Para. Para utilizar. Porque si no. Te meten el palo. Porque a veces. En Estados Unidos. Es que te crujen. No vuelves a hacer nada más. Entonces. Sigue. El mismo. Formato. ¿No? De marketing. De marketing. Un tanto. Mira. La copia hasta la rueda. Ya. El dial. Este. El dial de la muerte. Bueno. Pues. Siguen con. Con. Con eso de. Voy a hacer pantallas. Que es mentira. Porque el FOB. No te puede llegar ahí. Estas tienen. Estas tienen controles. ¿No? Tienen mandos. Tienen mandos. Sí. Sí. Estas tienen mandos. Que. Bueno. Veremos. 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 Como es el tracking. Porque claro. Ya estás añadiendo. Pueden usarlo como PC VR. Hombre. Llega un XR2 Plus. Pueden hacer el tracking. Por Qualcomm. O sea. No creo que. Tire mal. Sí. Sí. Y lo más interesante que tienen. Que es lo que hablábamos el otro día. Muy por encima. Es el huevo. El huevo. Play for Dream. Este huevo. Tú esto. A mí me da igual. A mí me da igual también. Pero bueno. Es una manera. Este huevo lo que hace es. Crea. Una red wifi. Y se conecta directamente con el visor. Entonces tú coges un HDMI. De cualquier cosa que tengas. Se lo enchufas al huevo este. Y el huevo se lo pasa a la gafa directamente. No tienes que estar. Como la capturadora que hablábamos el otro día. Como la capturadora. Sí. Pero. Pero sin cable. Pero sin cable. Y. Bueno. En la parte de lucha. Por ser la gafa del PC. Pero sin embargo. Tiene un Qualcomm XR2. Mira. Aquí tiene wifi 6 todavía. O sea. Aquí hasta que. Todavía les queda. Aquí. Ponerlo wifi 7. No. Pero el visor es wifi 7. Al menos el visor. Pero el huevo. El huevo va sobre wifi 7. Porque. No. El huevo. Va sobre wifi 6. El huevo. Pues dará tirones. Entonces. Pues eso. Que es una. Es un. Es el enemísimo invento. Tú Víctor. ¿Te suena a Pimax? El fabricante de Pimax. A mí Pimax me parece que lucha por algo que nadie más lucha. O sea. Que se ha quedado en el nicho. A ver quién tiene más fob. O sea. Que. Que bueno. Por lo menos tiene ahí un nicho de la mucha gente que quiere. Que lo que quiere es. Quizá. En las listas que has puesto antes. Lo que faltaba es más cosas cercanas. Zonas. Cosas posibles. ¿Qué quieres? Más fob. ¿Quieres más libertad? De movimiento. Si me ha recordado. De que se quede más la batería. De tal. Cosas muy concretas. Porque lo que es. Pero sí. Los avances de todos. Cuando ya luego. Se juntan en una gafa nueva. Que lo tiene todo. ¿Sabes? Está bien. Esto te dice que estos han ido a por los avances que ha propuesto Apple. Está muy bien. Muchos de ellos. Pero sin embargo no han dejado atrás los mandos. Porque son fundamentales. Porque si no te quitas todos los juegos. Entonces ahora. Sí que existe una gafa. Si cuando salgan estos. Tendrán una gafa. Tipo Apple. Pero con mandos. Que es lo que debía hacer Apple. Antes de que estos salieran. No lo sé. Bueno. Hay un. Hay un. Proyecto. Lo digo por. A ver. De estos visores nos gusta hablar. Por las cosas que pueden llegar a proponer. Pero como nunca se sabe. Si estos van a salir. O mañana al kickstart. Te van a sacar un. Lo sentimos pero no llegamos. Lo dejamos para el año que viene. Y dentro de cinco años. Se paraliza. Y nunca más. Como ha pasado con otras cosas. Que hemos hablado aquí. Sí. Ha pasado muy habitual. Claro. Pues entonces. Pero mira. Sí que. Sí que hay una intención. Sí que hay una intención. De darle los controladores a Apple. Ahora que has dicho eso. Estos son unos controladores. De tercer party. O sea. De alguien que los está haciendo. Que se comunican vía Bluetooth. Y. Pues no sé. Yo no sé. Realmente. Cómo van a poder. Cómo lo han hecho. Para. Porque si lo has hecho Bluetooth. Digamos que no es nativo. O sea. Que la propia Apple. No ha desarrollado el protocolo. De baja latencia. No te deja entrar con el SDK. Ciertas cosas. Vete tú a saber. Lo que ha dicho esto. Porque ellos protegen. Protegen sus conexiones. Claro. Para que nadie le saque el mando. Lo sacarán ellos. Y venderán. Pues. De todas maneras. Es que Apple no. Ha sido casi un. Una anécdota. El visor de Apple. No. No. No tiene. No tiene. Apenas ventas. O sea. Comparativamente. Con otros visores. Esto me recuerda a mí. Como cuando salió la Jaguar. La consola Jaguar. Y todas estas cosas. Que sí que. Que. Que es impresionante ya. Pero que si no se lo puede comprar nadie. Pero si es que. Si es que es una pasta. Lo que vale eso. Entonces. Bueno. Ahí va. Ahí va. Bueno. A la siguiente. Nos dice que si no. Que sí. Efectivamente. Tiene que venir un invitado. A decirnos. Que sigamos. Es verdad. Sí. Pero bueno. Venga. No. Pero. No nos vamos a parar en todas. O sea. Que esto. Nos paramos en la. No. Esto rápido. Sobre todo lo que viene ahora. Nada. Y antes estaba diciendo una cosa. Que me he recordado. Cuando Oscar. Estuvimos en aquella GameStop. Con los carteles. De que quieren más fotos. No sé. Es verdad. Es verdad. Gracias a los desarrolladores. Es verdad. Joder. Hace años también ya. Sí. Pues bueno. Esto ya lo hablamos la semana pasada. Y dijimos que llegaba en septiembre. Pues ya está. Ya se está enviando. O sea. O sea. Hay que decir. Se arrancó esta semana pasada. Ya lo he enviado. Así que bien. Ya lo hablamos en el programa anterior. Bien. 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 El programa anterior. Es verdad. Seguimos. Seguimos. En las OVNI. El cuando andar despacio. No. Es imposible. Por eso te digo que. Es imposible. Solo valen para correr. Son los FTP. FTP. Digo. FF. FF. FPS. No. Los. Los. Airperson Shooter. FF. 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 Y los FF. Están bien. Pero. Por ejemplo. Molaría una aventura. En la que tienes que. En un momento dado. Andar en sigilo. Y eso. Eso ya no es tan fácil. Eso. Nosotros tenemos dos de estos. De los grandes. En la oficina. Sí. Te lo juro que no hay un dios. Yo cada vez que me pongo. Digo. Es que no lo veo. No lo veo. Y vale una pasta. Pero bueno. Yo tampoco. O sea. Tampoco lo he probado mucho tiempo. Pero es verdad que lo he probado. Cuando el de Disney nos venda el suyo. Cuando tengas 5 millones de euros. Y los puedes gastar. Y ponerte el suelo en casa. Pues a lo mejor. Eso. Alguien lo ha visto. Ha tenido esa suerte. Ver lo de Disney. Porque debe ser la pasta. No. Hicimos un programa. Y hablamos de los cacharros por debajo. Porque hay algo de información. Nos invitaron a un set de esos. Debe ser la ley. Todavía somos un pelín nicho. Pero a lo mejor Víctor. Después de esta entrevista. Nos hacemos internacionales. Y no lo ve. No. No hay internacionalmente. Es completamente desconocido. Aviso. Y por aquí poco va a salir. Más. Bueno. Que lo que hablase otro día. Que era el evento de Apple. Con el iPhone 16. Pues bueno. De lo poco así. A destacar. Que la escritora. No solo los Macs. Sino toda la gama de iPhone 16. Pues compatible con foto y vídeo. Estereoscópico. O espacial vídeo. O espacial foto. O como lo quieran llamar. Desde Apple. Pues eso. Y eso es la noticia. Así que. Sigo con la parte de. Hora y media de. Hora y media de evento. Para que te digan esto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Alguna cosa más. Hay por ahí del Vision 2.0 y tal. Pero bueno. Que de momento. Eso es lo que tenemos. Continuamos. Sí. Bueno. Tú lo has hablado antes. Del PC. Ahora si quieres. Puedes comentar un poco. Que han actualizado la aplicación. Con la que te conectas. Con la que configuras el visor. PlayStation VR 2.0 como visor de PC. Y las concretas. Han mejorado. Se han corregido la distorsión que había. Al girar. ¿No? De lado. Y. Bueno. Creo que eso lo ocurría al principio. Cuando estaba en la casa. No sé. Tú Oscar. Si lo has probado. O sea. Lo que me refiero. Luego hay mejora en el rendimiento. Estabilidad de aplicación. Con las tarjetas de AMD. Puedes cambiar el refresco de 90 o 120. Y mensajes más claros. Y mejor usabilidad en algunas pantallas. En las instrucciones de instalación. Y eso es bueno. Que sigan actualizando. Hombre. A ver. Espérate. Que lo acaban de sacar. Ah. Ya han sacado un firmware nuevo. Un driver nuevo. Del Bluetooth que recomiendan. El DTP Link. Eso es lo que hablamos. Que era una mierda. Yo lo tengo aquí. Y me cago en la madre. No he conseguido sincronizarlo bien. Tampoco tengo DisplayPort. Porque me lo tengo que comprar. Entonces da lo mismo. O sea. Te compras esto. Lo mismo que vos hablamos antes. No vamos a sacar. Pero. Víctor. ¿Tú crees? Que ya que sacas esto. Podrían haber metido un DisplayPort. ¿No? A la gente. Y el hallazgo del Bluetooth. Para PC es lo lógico. Si lo vas a hacer para PC. Y no tiene DisplayPort. Pues estás. No tirárselo ahí a la cara. A la gente. Claro. Bueno. Pues así. Así es el mundo virtual. Seguimos igual. Bueno. La verdad es que tú antes te comprabas el Spectrum y te daban la fuente de alimentación del Spectrum. Que sí, que sí. Bueno. Pero es que tú también. No tenías que ir a comprarte por ahí algo de 12 voltios. Te compras un hobby y no te dan ni el cable para cargar. A día de hoy. Ya sabes cómo es. También eso es verdad. También es verdad. Capitalismo. Venga. Pues seguimos. Seguimos. Bueno. Capitalismo no. Sostenibilidad. No me tiras de la lengua. Bueno. No lo digo porque. Tecnoflutalismo. Tecnoflutalismo. Lo justifican por eso. Pero bueno. Ya sabes. Vale. Venga. Seguimos. Que la U69. También hablamos en el programa anterior. Que cuando repasábamos. Que había salido la 68. Y también creo que hablamos de la 69. Así que voy a ser muy rápido. Vale. Sí, sí que lo dije. Porque me acuerdo que hablamos de que podía eliminar las aplicaciones. Que mejoraba la multitarea. El tema del audio espacial de las aplicaciones. También el mejora de Bluetooth en el pascredamiento rápido. Los límites de Guardian. Que lo han mejorado. Para que sea menos rígido. Y el control de retroiluminación automático. Bueno. Yo creo que me hablamos. Échate a temblar. Como desarrollador. Échate a temblar. Yo cada vez que sale una de estas. Cruzas los dedos y arrancas el juego. El tuyo. ¿Sabes? Y dices. Sigues funcionando. Bien. Pero en una de estas vas a hacerlo. Y no. Y entonces vas a tener la gacha de usuarios diciendo. Es raro. Se cargan otras cosas. Oculus no toca nada. Bueno. Metal no toca nada. Así estamos bien. Ahora mismo estamos bien. Dejarlo así un par de años. Que nos dé tiempo a hacer las cosas. Bueno. Sin tocar nada. Pues como esto lo habíamos hablado. También avanzó. Vale. Y Pimas. Simplemente. Como habéis hablado antes. Pimas ya sabéis. Lo mismo ha hecho el Víctor. De que tiran por el FOB. Y también. No solo FOB. Sino tipo Barrio Aero. Que se vean bien. Como el Crystal. Con menos FOB. Y nada. Que están integrando en su propio Pimas Pelix. Que es su. Ya no en el driver. Sino también en su aplicación. Donde meten más cosillas. Y van a integrar ahí el OpenXR. Y el renderizado. Para el renderizado FOB. Lo que llaman los Quad Views. Y esto lo harán de aquí a final de año. Van a lanzar una beta. Y bueno. Ya habrá más noticias. Así que tampoco creo que merezcan ver ahora. Bueno. Todo lo que sea OpenXR. Víctor. Voy a ser muy friki. Mándame al carajo. Si crees que no es así. Pero esto de OpenXR. Que nos ha venido a todos los desarrolladores a ver. Vosotros ya lo tenéis en mente con Floren. Aquella cosa que hicisteis para la ROM. Para poder portar los juegos rápidos de una aplicación a otra. Bueno. No tiene mucho que ver. O sea. No tenemos cosas en VR. El OpenXR es para desarrollar sobre un API fijo. Que por tener un API. Que bueno. Está bien. Tener un API. Es lo que hacíamos nosotros. Sí. Tener un API para desarrollar sobre el mismo API. Para todas las plataformas. Ahí ya iba. Claro. Ahí iba. No tanto. O sea. Claro. Es de primero de desarrollador. Si quieres hacer una base buena. Tienes que buscar un. Que es el problema que. Que ha tardado un poco. Como Meta no era OpenXR. Aunque. Aunque Pico sí. Pues. Tuvimos que luchar con las dos. De todas maneras. Tener OpenXR. Y lo que daba Meta. Lo que usaba Meta. Pero yo no sé si Meta ya. Ya pasaba al OpenXR. Con lo cual. Sí. Sí. Ya es. Ya es OpenXR. Ya hacía multiplataforma. Estará ya todo en OpenXR. El que no es OpenXR. Por supuesto. Es Apple. Que se la pela. Apple dice. Ya. Hace lo que queráis. Pero. Yo no voy a esa fiesta. Es que sois unos matados. Veniros a la mía. A que no podéis entrar. Pues. Claro. Si sois unos pobres muertos de hambre. Pues fuera. Entonces. Así. Así estamos. Bueno. Pues. De la. Lo de Benis. Que no te has dejado en software. Que ya lo he hablado en el programa anterior. Solo decir. Que ya ha salido Impulse. O Impulse. Playing with Reality. De Barry Jim Murphy. Y May Abdala. Y. Bueno. Solo que. Por ejemplo. Mira. Aquí nos dice. Gaby. Que dura más de media hora. Hombre. Y dice. No. Pero es que es una experiencia en sí. Vaya pasta. Una experiencia media hora en VR. Ahí hay millones. No. Bueno. Gaby nos dice. Es una auténtica orgía audiovisual. Y hace un fantástico uso de la realidad mixta. Bueno. Y no. O sea. No es el único. Es verdad que hay alguien que dice que no. Le ha molado tanto. Pero sí que hay otro que dice. Mejor room mapping que he visto hasta ahora en MR. Qué locura. Qué bien. Y los materiales reactivos otra pasada. Entonces que bueno. Si tenéis curiosidad de probarlo. Son siete euros. Y bueno. Más de media hora. Pues ahí está. Ya publicada. Pues ya está. Enhorabuena. Y venga el juego. Venga el juego. Que vamos muy rápido. Que el de abajo luego lo hablaremos. Porque ahora es el juego que ha desarrollado Víctor. Víctor junto con Nacho. Si no me equivoco. Nacho sobre todo. Sí, sí. Bueno. Pero al final no es el equipo. Al final. Ya sea uno con una categoría. Bueno. Que me lío. Human Fall Flat. Que es este juego plano. Que salta en anunciado versiones de VR. Para todas las plataformas. Según tienes el traguer por ahí. Lo estaba buscando. Pero como siempre. Nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno. Se supone que el monigote. Era por si salía. Se controla. O sea. Con los. Es en tercera persona. Y tú con los mandos. Controlarás los brazos. Como si fuera un titiritero. O algo así. Y lo controlas así. Va a costar 12,99 euros. Va a tener. Para un jugador y cooperativo. Los mapas que tenía en plano. Alguna selección también de mapas de la comunidad. Ahí está. Tampoco que dure mucho. Pero sí. Bueno. Yo supongo que solo lo controlas ahí. Con la. Bueno. Con tu controlador. Bueno. A ver. Estos han ganado. Han ganado una pasta estos. O sea. Me suena al juego. Pero no juegas la vida. Yo tampoco lo he jugado. Pero lo ha jugado un montón. Yo se lo veía jugar a mi hijo. Sí, sí. Y estaba jugando y se partía de risa. Y es verdad que me puse un rato a verlo. Y claro. Era como ver a dos tontos muy tontos. Porque cada muñeco se mataba de una manera distinta. Entonces había mucho ahí de risa. No sé en VR. ¿Cómo puede ser eso de suicidarte continuamente? No. Hasta ahí ya no llevo. Pero. Pero bien. Bueno. Se supone que hay que completar diferentes escenarios. Y dirás que hay saltando. O como puedas. ¿No? Como dices tú. Con los movimientos que tienen. Y ahí es la gracia del juego. Hombre. Mejor que Gorilla Tag. Lo es. Pero. Pero ya veremos las mecánicas. Lo de siempre. Lo de siempre. Seguimos. Vamos a hacer juego plano. Adaptado. Seguimos. Venga. Seguimos. Otro juego plano que llega a VR. Metamorphosis. Que tiene muy reseñas positivas. Y saldrá el 10 de octubre. Para visor en MetaQuest. De momento solo se anuncia para Quest. Lo está desarrollando Black Sun. Y. Que os digo. El juego tuvo premios. Y buenas reseñas. Y llegará pronto. Vamos. La gracia también es que nos convertimos en un escarabajo. Y el tema de la escala. ¿No? De la escala de. Ya sabéis. De ser. Un ser pequeño. Y tiene su aventura. Su victoria. Que hay que completar. Que asco. Un escarabajo. No había otra cosa. Es verdad que. Pero. Bueno. A ver. Tiene buena pinta. Tiene. Parece más experiencia que juego. Veremos a ver cómo es al final. No. O sea. Si verte los bracicos. O sea. Bueno. Las patas. También los personajes. Están un poco de repeluz. Este. Un ratón. Bueno. Pues le echaremos un ojo. Y ya. Quien haga la review. Que nos diga. A ver. Qué tal. Son. Por lo menos la versión plana. Unas. Tres. Cuatro horas de juego. En VR. Como te entienden más. Pues seguro que es más. Si en VR vas andando. Te paras a mirar algo. A intentar coger algo. Que si coges la manzana. La tiras a ver si rebota. Pues si. Te tiras ahí una horita más. Bueno. Snowscout. Ya lo habíamos hablado. En algún programa anterior. Y lo que ocurre ahora. Es que llega. PlayStation VR 2. Y esto es una aventura. Que está inspirada. Por ejemplo. En esta. De Firewatch. Los de Camposanto. Que luego se metieron en Valve. ¿No? Y. Estamos a cargo. De una estación de skate. Tenemos que ir resolviendo. Pues tareas cotidianas. Pero tiene su historia. No lo hemos jugado. Pronto tendremos un review. Publicado. En realidad virtual. ¿Y solo PlayStation VR? No. No está para otra cosa. No. Está en PC también. Ah. Pues a lo mejor le echo un ojo en PC. Porque si son de Monsanto. O sea. No. O sea. La desarrolladora es independiente. Sí. Pero. Pero por lo menos. Que se le sale. A ver. A mí es que es uno de mis juegos favoritos. El Firewatch. Entonces. Está inspirado. No quiere decir que. Que sea. A mí me pones en primera persona. Con una boceno. Flotando. Y ya me ha ganado. Mientras. Mientras la boceno sea buena. Sí. Mira. Mira. Ahí la. 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 La mecánica del. Inventario. Se la ha cogido a. Se va a convertir en un estándar al final. El Walking Dead. El Walking Dead. Sí. Tenerla. ¿Qué te pareció a ti eso Víctor? El coger una mochila. Creo que estaba aquí. ¿Dónde está aquí? Coger una mochila. Creo que estaba por aquí. A ver. Sí. Y que estaba justo antes de esto. Ahora coge algo. Coges la mochila y tienes ahí los slots para guardar los ítems. Sí. Está bien. Es una forma de resolver el interface bastante buena. Todo ahí muy diegético. Que es lo que se lleva en la VR. No pases de diegético. Porque eso de utilizar las manos para absolutamente todo y apretar botones. Es un coñazo a la larga. Pero bueno. Esto en Walking Dead estaba exactamente igual. Pero también depende de lo bien que esté hecho. La dificultad de con la mano coger una cosa es... Tiene su tela. Mezclándolo con... Porque este está hecho para todo manejarlo con las manos. O... Sí, sí. Porque lo de mezclar con la mano y con el... Con la mano o con los controladores. Claro. Y es con los controladores que te hace difícil ir eligiendo la cosa concreta. Tienes que apuntar y al fin y al cabo casi yo prefiero... En el caso del golf lo resolvimos con... En el caso del golf lo resolvimos con un desplegable. Entonces es plano de... Para seleccionar el palo, que es el problema que tiene el golf... Un desplegable. Porque también necesita la información del palo, la distancia, una serie de cosas. Entonces lo resolvimos con un desplegable. Y era más fácil seleccionar el que coges. El que cogerlo de un... Porque en nuestro caso en vez de una mochila iba a ser un... Una bolsa de palos. Y al final la bolsa de palos te resulta difícil hasta en la realidad. Buscar el palo que quieres coger. Y ahí se monta un pico. Entonces no sé. No sé. Ahora... Lo resolvimos así y a lo mejor lo han cambiado ya. Pero me parece complicadillo. Sí, señor. Pues esto se está convirtiendo en un estandar ya, como estamos viendo. Mec, nos queda uno aquí de juego. Sí. Y es un juego de los creadores de la Fisherman Tale. Ah, no, del Fisherman Tale. Más Maker que sin el Space. Y te suena a Oscar, ¿verdad? Porque no me acuerdo ahí cuando lo poníamos la primera vez que me gustó mucho. Era Fisherman. El Fisherman me pareció flipante. Era una Bingspont también fue. Muy bonito, me pareció muy bonito. El 2 menos porque eso de tirar la mano y tener que la... Ese me gustó. Pero este me... Pues este es el One True Bad, su nuevo juego, que está basado en la serie del librojuegos Fiendish Fates de Jack Stevenson. Son una trilogía y este es uno de los trailers. Que este en concreto es el que habla de los carniceros de Orion o algo así, Butchers of Orion. Y próximamente va a salir el siguiente teaser que es el del ejército del mar o algo así, o de las tinieblas. Como lo que nos llamamos. Pero bueno, es una aventura, ¿vale? Con su narrativa y a ver cómo... O sea, de momento estamos viendo teaser, ¿vale? Pero por lo que han contado de momento... Es que la primera es como un western apocalíptico y esta otra ya has visto que es totalmente diferente. Bueno. Como un centro de apertura... La verdad es que no me ha llamado... Gráficamente no me ha llamado tanto la atención. Seguramente la jugabilidad sea buena porque saben hacer juegos. O sea, que tiene un gráfico, como ya ves, con un estilo peculiar. Bueno. A ver qué se traduce cuando lo saquen. Vale, pues nos queda simplemente lo más descargado. Que simplemente en agosto apenas salió nada. Fue Warman, Beat Saber y Pablo. Que son habituales ahí. Y se coló Arcade Paradise, Compound y esos Vivo Man que tuvo un descuento en el 90. ¿Eso has visto de dónde lo sacáis? Esto lo publica Sony. Lo publica Sony para PlayStation 2, ¿no? Para PSS o V2, ¿no? Sí, no. Para Meta... No. Es todo... No, porque son muy herméticos los de Meta. Sí, está como es eso. Que están las mentiras, las mentiras muy gordas y luego lo que dice Meta. Bueno, pues para terminar ya. Simplemente la con ella ya sabes que es el 25 y se ha publicado ya lo que son las conferencias para desarrolladores que ahora, miércoles 25. Y luego que la tienda de Pico se ha puesto las pilas y sacaron Fetitulo la semana pasada. Así que espero que sigan con la racha, con su Pico 4 Ultra que ya hablamos en el programa anterior. Y sin más dilación yo he terminado ya. O sea, yo estoy listo para... Vale, os cuento muy rapidito cosas. Por cierto, esto no lo sé si lo conté. Claro, el programa pasado fuimos tan a muerte. El problema de los tres cuerpos, eso lo habéis... ¿Tú te has llegado a leer algo del problema de los tres cuerpos? No, yo he visto la... ¿La serie? He visto la serie. No me ha parecido nada del otro mundo. No, los libros están algo mejor. Creo que lo han cancelado, ¿no? No me digas. Bueno, da igual, yo me he leído los libros, pero habrá gente muy cabreada por ahí. Porque anda que no cabe historia. En mi zona que leí que cancelaban. Porque tenía un coste de producción muy alto. Pues puede ser. Pero vamos, también hay una serie china de 26 capítulos. O meterte los tres ladrillos de mil páginas cada casi del señor... Este hombre. Bueno, pues Pico ha sacado una experiencia. En China. Ha sacado una experiencia. Mira, los trisolarianos... China es un mundo entero. O sea, quiere decir que tú puedes hacer cosas solo para China. Y a lo mejor vender más que... Pues sí. En principio, la base de Pico es que lo que tiene es los compradores chinos. Que, bueno, que pueden darte mucho más ventas que el resto del mundo juntos. O sea, que... Pues aquí está el tráiler. Se han gastado pasta, porque estos van con todo. Así que aquí les tienes. Con físicas, con cositas puzles que puedes hacer. No, no, no. Veremos si llega aquí a las costas occidentales. O no, porque claro, tendrán que traducir. Que estará en buen chino, en mandarino, en cantoné. No sé. Bueno, he estado viendo... Antes has hablado de los costes de producción. Está rumoreándose que las nuevas Apple, que saldrán dentro de dos años seguramente, van a llevar un panel más barato. Porque eso no lo sostiene nadie. Pasaríamos a 1.500 ppi. Que vale. Bueno, es la mitad. Pasaríamos de 3.400 a 1.500. Un poco menos que la mitad. Pero, pero... Y aquí está la trampa. Para bien. Y es que una cosa es hacer un micro display pequeño. Petado de píxeles. Y otra cosa es hacer uno más grande, que no tiene que estar tan petado de píxeles. Al final, si tú... Es una regla de tres. Si tú haces más grande el panel, pues no vas a perder tanta resolución. Entonces, bueno. Si los cálculos vienen a decir que si haces dos veces más grande el panel, de lo que están haciendo ahora, no perderíamos tanto. Vamos a intentarnos bajarnos del carro de los 40 ppd. ¿No? Que eso es... No son los 60, pero ya, hombre, menos de 40 para visor nuevo debería empezar a tenerlo. Porque con 40 ppd... El problema de esto es que las experiencias, y de hecho a lo mejor por eso no han sacado mandos. Porque las experiencias, la mayoría de las experiencias no son realistas. Con lo cual, que te da igual tener 1.500 que 3.000 ppís. O sea, te... Al final, lo que tú se supone que estás buscando es realismo. Y las experiencias son como este hombre de papel que hemos visto ahora. Pues son experiencias que son totalmente cartoon y totalmente en un mundo fantástico. Que te da igual que tenga más o menos resolución. Entonces, yo creo que hará falta el desarrollador de alta calidad en lo que es realismo. Realismo que luego al final es lo que más la gente está dispuesta a pagar. Como estamos viendo en el Arkham este, el Batman Arkham y lo nuevo que ha salido. Y el Arizona Baby. Pues los dos lo que van es a realismo. Y eso es lo que en el fondo era una de las cosas que tú ponías ahí en el listado. Para los juegos realistas los ppi sí que interesan. Para los juegos no realistas te da un poco igual, ¿sabes? Para ver triángulos flotando o cubos y tal. Bueno, tú dame 3.000 ppi para jugar al este, al... ¿cómo se llama? Al Gorillatag. El Sabre, el Sabre, el Laster, el... ¿cómo se llama? El Bit Saver. ¿Eh? El Bit Saver. El Bit Saver. Pues fíjate que más te da jugar a 1.500 que a 3.000. Te da lo mismo. Tú vas a ver unos cubos que vienen, ¿sabes? O sea, que te da... Pero vas a ver solamente nítidos. Claro, vas a verlo como si los tuvieras ahí. Ahí ya cuando te llegan los cubos que ni los ves, pues ya total te da igual que sean más nítidos. ¿Tú has llegado a probar los vídeos inmersivos de Apple, Víctor? No, no, yo no he probado todavía las... Pues a ver si, como estás en Madrid, a ver si un día te pasas y te pones... Yo te he dicho que me pasó un día... Y te damos el tour porque yo no me puedo bajar ya de la calidad del visor. O sea, en vídeo inmersivo, en calidad de vídeo... No, no, en calidad de vídeo es evidente, pero la calidad de vídeo es fundamental. Y siempre se ha dicho eso, que en todos los visores les faltaba calidad. Claro. Porque tienes todo muy ampliado, entonces ves los píxeles. El que no se dan los píxeles es el cambio radical. Y estos han ganado en eso. O sea, cada uno gana en una cosa. Por eso decía antes que cuando salga la gafa que lo tiene todo de todos, pues ya será el salto de verdad. Porque ahora hay unas gafas que tienen estos 3.700 o 3.400 ppi de Sony. Y luego resulta que no tienes un mando, va a jugar. Pues no las quiero tampoco. Nos están sacando la pasta, nos están sangrando a los beta... Somos beta testers, no somos usuarios. Lo hemos dicho siempre, somos beta testers. Pero vamos, aquí lo que dicen las estadísticas de Giro es que el coste total de las Vision Pro es de 1.700 dólares. O sea, los otros 2.000 euros son de palo que nos meten. Entre ellos el coste de dos pantallas, las micro... Solo las pantallas valen 700 dólares americanos. Solo, y luego la pantalla externa y la rejilla, otros 740. Que yo no sé esa mierda para qué la han puesto. Porque se podían haber ahorrado 1.000 euros del tirón para poner eso. Así que solo las pantallas representan el 43% alrededor del 25%. Y luego, claro, y tiene 49 chips dentro, que son otros 400. Hay una pasta ahí que como te empieces a quitar cosas, se te puede quedar un visor muy apañado. Pero tampoco tienes que tener tanto. Porque luego, si es que luego además los desarrolladores usamos la mitad de las cosas. Pero bueno, así que nada. Que esto es lo que venía un poco de decir. Y ya para terminar con esto... Solo deciros el paper, si lo queréis leer. Es que siempre sacamos aquí, Víctor, siempre les intento traer el mejor paper de la semana. Algo por lo que reflexionar, estudiar. Y este está muy bien. Una taxonomía sobre la calidad de las experiencias holísticas. Quiere decir, vamos a tener en cuenta absolutamente todo. Y es el mejor paper que he visto porque te clava 2.000 papers. O sea, te lees esto y es todo el rato yéndote a otros papers. O sea, puedes tardar en una eternidad en leerte todo esto. Y si lo terminas... Y tienes que leerlo. Y es que tiene abiertas 20 ventanas. Y luego, cuando terminan, te dan un máster. O sea, te dan el doctorado, te lo has sacado. Porque claro, ya no hay nadie más que sepa más que tú. Aquí está un montón. Esto es muy interesante. La verdad es que esto sí que es muy interesante. Los elementos que afectan a la calidad de la realidad virtual. Se parece un poco a lo que os hemos traído otras veces. Pero se lo han currado para ponerlo... Es como la tabla de los elementos. Que la han cambiado, ¿no? Ahora siempre van a buscar una mejor manera de hacer divulgación. Bueno, pues esta tabla es... No, es para cambiar los libros de texto. Esto, esto es. Entonces está muy interesante, ¿no? Cosas que te van a joder directamente en la experiencia. Cosas que te van a venir muy bien en la experiencia, ¿no? Bueno, pues así está. Y lo último ya para hablar antes del libro de Víctor. Que ha venido a hablarnos de ello. La Game Tokyo Show que viene el día 26 al 29. Que mola muchísimo. Que nos la pondremos. Yo me la pongo todos los años y me encanta. El ponerte el visor. ¿Pero vas a hacer la aplicación? Sí, sale la aplicación. Es esta. La aplicación es esta. Esta es la aplicación que sacan. Que la puedes descargar ya. Solo que no la abren, abrirán las puertas. Entonces, toda la publicidad y todo, pues ya te llegará. Y te podrás dar un paseo por toda la feria en plan virtual. Que es un referente. Además, que no incluye la visita a Javón. No, ahí no. Pero también te digo que en Real o Virtual tenemos... Vamos a Cibuye, vamos a tal, vamos a cual. Molaría, molaría. Pero este año en Real o Virtual vamos a tener a un corresponsal que va a ir a la feria y se va a tirar dos días allí o tres días y nos va a mandar todas las fotos y va a ver si podemos hacer alguna entrevista allí con alguien. Estará Pico, por supuesto. Estará Pimax, estará toda esta gente y luego habrá fricadas. Si no, el año que queráis, yo me apunto. Vale. Si no, estoy corresponsal. Vale. No cobro, cobro el viaje. Te tomamos la palabra. Te metemos en un flycase y te mandamos para allá. No, yo lo viví dos años en su momento y es una pasada realmente ir a Japón. Y os prometo fotos de lo que no es la feria. Que eso es lo que seguro que mola más. Seguro que mola mucho más. Bueno, pues ahora sí que sí, nos vamos a meter en Arena. Dinosaur Island, que es el juego para MetaQuest que viene a presentarnos Víctor Ruiz. Y a partir de ahora, Ramón, que tú tienes todos los datos. No sé si quieres una introducción de contexto. Antes de meternos a saco con Dinosaur Island, Isla, Isla, o sea, la isla de dinosaurios en español. Island en inglés, Dinosaur Island. Dinosaur Island. Vale, pues eso. Que antes de hablar de vuestro lanzamiento, te quiero preguntar, bueno, no hace falta que, o sea, puedes hacerlo un poco breve, ¿vale? Porque imagino que tienes muchas historias. Solo un poco cómo surgió la idea de montar la Kento en 2013. Y crear una carcasa de VR para móviles. Que en su época, quiero decir, en ese momento tenía todo el sentido. A día de hoy es verdad que ya esto es algo, podríamos llamarlo retro también. Y bueno, eso de primera, Víctor. Algo como se llama, yo más que retro, esta es la antigua, la antigua caja. Esa es la que publicamos en Ralu Virtual. Esa es la caja retro. Sí. Es un incunable ahora mismo, porque no existen. O sea, yo tengo aquí tres o cuatro, pero no hay más. Las destruí, porque tenía que pagar almacenaje y ya la venta había caído lo suficiente para que no interesara mantener un stock. Y con lo cual lo destruí y para que no hubiera por ahí, pues, ventas paralelas de los del almacén o etcétera, cualquier cosa. Sí. El caso es que, pues, montamos la Kento para montar un visor. Vimos un visor que nos enseñó un chaval de Canarias que tenía un... Este fue de los que tenía un kickstarter y nunca salió. O Brase. 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 Brase seguro. No, no, no. U-R-A-S. Sí, sí. Que era Miguel. Miguel es el C. Exacto, Miguel. Entonces, pues, yo lo vi, me lo enseñó y le pregunté un poco y me dijo, está basado en una cosa de una cosa que sacó estos, los de Hasbro. Un visor de Hasbro. De un, de que era para, era para juegos, para, o sea, a nivel Hasbro, ¿no? Que son juegos de, juegos de, de niños. Sí, creo que se puede hacer el Matterport ese o algo así, ¿no? Y entonces, pues, yo me compré ese y luego encontré otros tres o así. Había uno alemán que ya estaba funcionando y el alemán tenía el software. Entonces, no sé cómo, mi programador se puso a investigar por el software ese y encontró el fuente del software en Java. El, el de la, el de la, el de la gafa alemana. Luego, mira, fíjate, ahí poníamos lentes concavo, convexas y tal, parece que tiene, y el logotipo es de una cámara. Parece que tiene cámara. Te he adelantado, tenía tracking ya inside out. No tenía tracking ni inside out. Bueno, el caso es que nosotros cogimos lo que había e hicimos un mix, le añadimos cosas nuestras, o sea, la distancia interpupilar que no lo tenían la mayoría. Y que a nosotros nos parecía importante porque yo tengo los ojos muy separados, tengo la cara muy grande. Tengo una, una jeta esta, es My3D. O sea, que todo esto existía en muchos, lo que pasa ahora, que hay 20.000 visores y pude sacar uno nuevo que tenga algo mejor en algo. El nuestro tenía los botones de arriba, con lo cual tenía mandos. A diferencia de otros que no tenían mandos, el nuestro tenía mandos y tenía dos. Al tener dos los juegos, nosotros sacamos un SDK para todos los desarrolladores. Creo que eso lo distribuimos dos. Pero los desarrolladores tenían el SDK para... En todo caso era muy sencillo porque era la mitad de la pantalla y la otra mitad. O sea, que era tipo carboar, pero en vez de un solo botón, dos botones. Con los dos botones se podían hacer muchas más cosas porque tú podías dirigir con la mirada y luego para adelante y para atrás y te quedabas sin botón de disparo. O sea, para avanzar te faltaba un botón. En cambio en otros no podías avanzar, avanzabas por raíles y tenías el botón para disparar. Pero con dos botones se podían hacer cosas. De hecho, los dos juegos que sacamos estaban hechos para dos botones y tenían bastante interactividad. ¿Cómo llegas de Dynamic? ¿Cómo llegas de todas estas locuras que hicisteis de Navy Moves? Por poner algunos. En Navy Moves utilizamos un trozo de Navy Moves para la fase del último Navy Moves. No del primero de Spectrum, sino del último que era 3D. Usamos la fase de que eres un submarinista. Usamos esa fase. Mira, este es del Doxo, ¿no? Esto es del Oxo, sí. Estuve justo el sábado. Porque el sábado este no, el pasado. El anterior. La semana pasada. Estuve en el Oxo para que mi hijo lo viera. Antes de que quitaran la justicia, ¿no? Porque luego ya se mete en el cole y no lo iba a ver. Pero se obligó un poquillo. Se portó bien. Qué bien. Tengo ganas de ir. Tengo ganas de ir. Está muy bien. Pero yo creo que es más, yo por mi hijo lo vi, que es más para la gente de nuestra edad, a la que lo vivimos. Porque ver a Fernando Martín aquí, solo verlo, está sacado de la dental y ya te hace gracia y te trae recuerdos de la oeste. Está muy bien. Pues el Nibimux, yo hice una versión que era free to play y tenía varias fases. Una de ellas era el submarinista, bueno, que también la había en la versión de PC. De PC de Spectrum, pues ya no sé ni lo que digo. Y esa fase la utilizamos, la adaptamos, la convertimos a Unity. Y pusimos esa fase en la base del juego Sharks VR. O sea que sí. Desde los tiburones, dices. Desde los tiburones, está sacado del Nibimux 3D. Hostia. ¿Y cómo llegas? O sea, estábamos hablando de, claro, la gran dinámica, ¿no? ¿Tú te imaginabas, tú te imaginabas, mientras programabas aquí en la villa, ¿tú te imaginabas que ibas a terminar en la realidad virtual? O sea, ¿tú veías la realidad virtual? No, evidentemente no la veía, no la veía. Yo cuando vi lo de Miguel, esto que vi que nos lo enseñó ahí a un grupo de español, nos lo enseñó en la Gamescom, pues flipamos todos. Yo volví con entusiasmado. Yo pensé que, de hecho, realmente fue para los desarrolladores fue un salto. Lo que pasa que al principio se pusieron restrictivos los de meta y fue muy difícil entrar en la tienda, ¿sabes? Pedía mucha calidad. Luego abrieron mucho la mano y ahora no han abierto todo la mano. O sea, que en realidad no les fue bien esa restrictividad que pusieron al principio. No, para nada. Eso lo hemos hablado aquí. O sea, tú fuiste un karmak. Tú fuiste uno de esos desarrolladores que se puso la VR y de repente tuvo una epifanía, ¿no? O sea, le vino a decir... Sí, y eso que la vi sin mandos. O sea, porque nosotros el primer juego que sacamos para VR, aparte de la VR, el primero no tenía nada. Tenía la interactividad, los dos botones nuestros. O sea, tenía el doble de interactividad que cualquier juego, porque tenía dos botones. El primero tenía uno, la cardboard, que tenía uno, y la nuestra, que tenía dos. Pero lo que son mandos, el primer juego que hicimos, lo hicimos para la primera de meta. ¿Recuerda en qué año lo sacaste, Víctor? ¿La Go? Yo para eso soy lo peor. Para la Oculus Go. Me imagino la Go, claro. ¿Era 2014 o 2015, Víctor, cuando sacaste ya el tema comercial? Lo sacamos con la Go. Costó mucho que nos lo aprobaran, pero la sacamos con la Go. O sea, adaptamos el... No sé cuál adaptamos. El de House of Terror, creo. Sí, sí, pero me refería a las primeras aplicaciones que publicaste, y la de los tiburones y tal. Al menos no son las noticias... La primera aplicación es que hicimos House of Terror y esa es para cardboard con dos botones. Y luego hicimos Sharks VR para las cardboard con dos botones. Y luego lo sacamos para las cardboard con un solo botón, que era un infierno jugar. Y también tenía la opción de dos botones a uno. Bueno, le pusimos como era para... Eso eran móviles. Lo hicimos con el mando, con el joystick. Y bueno, con joystick se jugaba muy bien. Te sobraban botones por todos los lados. Y tú vos, ya te pregunto por qué o sea... ¿Había demanda en su momento o qué? Porque al principio, es verdad que... En 2016, petó. Nosotros hicimos... Esta anécdota es brutal. El día 25 de diciembre de 2016 o 17, no te sé decir, ya te digo que con las fechas yo me di, pero hicimos medio millón de descargas. El día 25. Joder. Medio millón de... O sea, este juego, el de House of Terror, tuvo nueve millones de descargas. Así en el... Son descargas. Sí, en el tiempo. Si hubiéramos cobrado por descarga, pero era free to play, claro. Bueno, era freemium. Que, digamos, te pagaba si te gustaba la demo. Y bueno, en el Sharks tuvo menos, unos cinco millones. Pero entre los dos, pues ya casi llegamos a los 15 millones. Lo cual está muy potente. Pero claro, no existía publicidad para VR. Luego estuvimos en un... En un este... En un... No sé cómo los llaman. Cuando Google quiere probar algo, crea un grupo de early adopters y tal, y de early developers, y nos metieron ahí para meter publicidad a VR. Dentro de la VR. Lo hemos hablado aquí. Nos metió porque éramos de los que más descargas teníamos, claro. Y nos... Estuvimos ahí... O sea, ganamos dinero, ¿eh? Ganamos bastante dinero. Pero para Google eso era una mierda, o debía ser muy poco. Entonces... No, no, sí. Llevamos un porcentaje por anuncio que publicábamos, no sé qué tal. Bueno, estaba todo ahí en los contratos. Y lo hicimos y fue muy bien. Pero decidieron... O sea, descontinuarlo. Bueno, igual se las cargó. Y todo esto. Pero es que ellos debieron ver un número que sí les debió saltar los ojos. Que es el mismo que vi yo cuando... Cuando vimos el medio millón de descargas en un día. En el día 25. O sea, que dices, joder. En un día 25. O sea, claro, no llegamos nunca más. Pero me di un millón de descargas. Eso fue los regalos de Reyes o los regalos de Papá Noel de todo el mundo entero. Que fueron... Este año fueron las cargoas. Lo que más... Sí, eso fue cuando el New York Times regaló unas carboards a cada hogar. Claro, luego los regalos que hicieron de muchas empresas que se convirtió en... Los guía QR que te regalaban también. Sí, sí. Eso era mucho promoción. O sea, se convirtió en un gadget de promoción. Sí. Entonces, a mí es que me gustaría meterme dentro de vuestras cabezas porque, claro, vosotros habéis pasado por triunfar absolutamente en juegos de 8 bits, que era también... Era un mundo difícil porque parece que no, pero había mucha gente también intentándolo, ¿no? Y además, en su momento... Y eso... ¿Crees que...? Bueno, nosotros realmente tuvimos éxito en España y en Francia. Gran éxito con los juegos. Y especialmente este que pones aquí, el Rescate Atlántida. Sí. Que se llama... También lo llamamos Astromarine Corps. Este se vendió en Francia, en la versión de Amstrad, porque Francia era Amstrad y este vendió un huevo en Francia. Pero luego en Inglaterra no vendíamos apenas, hasta que nos cogió Electronic Arts y luego nos cogió... Bueno, primero nos cogió Ocean. Ocean, que era la número uno de ventas, cogió el Army Mux y ahí vendimos, bueno, como pan caliente. Era la clave, era tener un buen distribuidor. Pero nosotros solo lo teníamos en España y en... Que por cierto, era el anterior Infogrames. Sí, era Infogrames. No, ahora sí, ahora se llama Infogrames. ¿Cómo se llamaba una de las...? Porque Infogrames se montó por compra y absorción de varias. Entonces, una de las de Infogrames, de las previas, de las empresas previas, es la que nos sacaba el producto en Francia. No me acuerdo ahora. Si estuviera mi hermano, que eso se lo sabe todo. Mi hermano era el que llevaba la parte de ventas y de la gestión de la empresa, Pablo. O sea, es desconocido porque no se dedicaba a los juegos, pero ya te digo que él se acuerda de que no se... Pero una cosa, Víctor, para que quede claro. Desde que empezasteis la Quento, hasta hoy día de hoy que estáis con los juegos, ¿habéis sido vosotros, los tres hermanos, o solo tú y Nacho? No, en este caso hemos sido Nacho y yo. Desde la Quento ha sido Nacho y yo nada más. Pablo, de hecho, sigue con cosas de... Bueno, con el Imperium. Sigue ahí con lo que ya se llama Dynamics. Se llamaba la Quento, no. Se ha sido muy larga la... Cuidado que se le está escuchando ahora. FX Interactive. FX Interactive, sí. Ah, FX, sí, sí. En FX estábamos todos. Estábamos los tres. Bueno, luego hay un cuarto que estuvo en Dynamics con el PC Fútbol. Con el PC Fútbol, ¿no? Mi hermano Gaby llevaba toda la parte deportiva. Que ahora estuvo en el Leeds, ¿no? O sigue en el Leeds haciendo cosas. Y ahora está en Sevilla. Ahora está en Sevilla subcubriendo. Vendecible. Porque lleva... Solo lleva una victoria, ¿no? No me acuerdo ahora. No sigo mucho el fútbol, pero sí. Ahora que lo dices. Ha ganado la semana pasada. Esta semana ha ganado. Y tenía un empate y dos perdidos, creo. Pero bueno, están ahí duchando. Paco Bull. Este es el simulador profesional de fútbol, ¿no? Este es el primero. Este es el primero. Este todavía no se llamaba PC Fútbol. Mira, estuve hablando con el programador porque por alguna razón le están preguntando cosas y no se acuerdan de su relación con PC Fútbol. Porque este fue previo al PC Fútbol. O sea, él, el desarrollador de esto, lo que es la parte de software, de programación, la hizo él. Pedro Sudón. Y luego, bueno, lo hicimos para... Luego él hizo que no estaba hecho la versión de PC, que es esta, en VGA. Pero bueno, esto... Luego se juntó con... Bueno, este era el Mitchell Fútbol Master, que luego se convirtió en el simulador profesional de fútbol. Pero lo que es el desarrollo del este no estaba hecho para PC y lo adaptó Pedro. Bueno, Pedro que había hecho la versión de Spectrum. La cosa es que vosotros venís de este mundo y sobre todo era otra vez ahondar en los paralelismos de cómo era desarrollar entonces a cómo es desarrollar ahora dentro de la VR, no en el videojuego plano. Porque la VR, ¿tú crees que puede haber algún tipo de paralelismo, de similitud entre lo que está ocurriendo dentro de la VR? Un mercado nicho que todavía poca gente entiende, ¿no? Porque ni los propios de Meta, cuando hacen un SDK, saben de lo que están hablando. Me imagino que pasarían cosas... Vosotros cuando programáis en Amstrad, en MSX, también os tendríais que buscar las avas por ahí, ¿no? Porque no había una documentación ni un teléfono al que llamar y decir, oye, es que la rutina esta no me funciona. Como tú bien has dicho, Floren, era, digamos, la punta en tecnología. Entonces teníamos a alguien que nos llevaba la parte tecnológica. Siempre hace falta alguien que lo lleve. Entonces, aparte de un programador de lógica del juego, que, por cierto, necesitas otro para la lógica del juego, porque no se parecen. O sea, tú tienes la tecnología y luego tienes que meter la jugabilidad, que no tiene mucho que ver. Pero, básicamente, ¿en qué se parece la realidad virtual al mundo este de los 8 bits? ¿De cuando empezasteis? Que los juegos los pueda hacer una persona. Con dificultad, pero los puede hacer una sola persona. Y entonces, es donde hay compañías, en este caso como la Kento, que somos minúsculas, minúscula como compañía, pues podemos hacer un juego que de otra manera no podríamos hacer. Esto y los móviles. Entonces, el mercado de los móviles, el problema que tiene es que necesitas detrás un publisher. Un publisher que sepa publicar en móviles. Entonces, ya tienes ahí que tener unas calidades que le gusten el juego, le gusta el publisher. Claro. Pero, en realidad, virtual, haces el juego como quieres, lo tienes que publicar tú mismo. Todavía no se ha creado el ecosistema de publisher. De productoras. Hay pocas productoras. Muy pocas. Muy pocas. Vosotros nunca os ha dado por eso, ¿verdad? Ya tenéis publicados juegos, ya sabéis bastante de VR. No, no, no. Yo no las conozco. O sea, me suena que me han dicho que hay varias por ahí. Muchos. Y la probaré. Que hay una de juegos de acción y a lo mejor el dinosaur este, cuando pase, pues veremos cómo sale el arranque. Pero, vamos, que posiblemente lo pasemos a un publisher. Hay una compañía en España que se llama Oderslab. ¿Lo conocéis? Sí, claro. Hombre, claro. Sí, sí. Por eso, Oderslab, estuvimos hablando con ellos de que fueran nuestros publishers. Pero habían tenido, tenían dos juegos en, digamos, en cartera como publishers y nos dijeron que cuando vieran qué tal les iba, nos dirían. Y no les fue bien como publishers. Ellos tienen un juego que venden un huevo, pero no tienen, no tienen, no, o sea, no es, el tener un juego que vende mucho no te garantiza que de otro vayas a vender mucho. Sí, hombre, estos tienen el Les Mills que es el que utilizo yo para hacer género. El Les Mills que venden un juego, pero... El OSAVE, el de GRS, sí, sí, tiene un... Ya, ya, pero realmente ahí la compañía está montada con el Les Mills. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, pues bueno, porque es un juego que por lo que sea, ha triunfado, has tenido suerte, te ha ido bien y no sé, es cuestión de que el juego no solo para... Aquí en cualquier, en VR, desde luego, no solo tienes que tener que hacer un buen juego, sino tener suerte. Tener suerte. Eso, eso, eso pasa siempre. A ver, luego hay que saber, vosotros además de tener suerte sabíais hacerlo. Tener un buen juego y luego ya tener un poco de suerte. Mira, una suerte que nosotros tuvimos, hablando de juegos de VR, fue con el juego de PlayStation VR 1. Estaba ya PlayStation, esto fue saliendo 2019. Estaba PSR VR 1 ya en sus últimos momentos. Bueno, todavía le quedaba ahí rodaje. Todavía le quedaban los, bueno, pero que ya últimos momentos, ¿no? Estamos de acuerdo. Y resulta que nosotros encontramos un programador que nos hizo la conversión y que había ido muy bien con su juego y no sé qué. Mira, aquí tienes, está separado porque es un juego que salió, es antiguo, es de 2019. Pero, bueno, perdona, Víctor, continúa. Sí, no, no, y entonces, ¿cuál es la suerte que tuvimos? Que salió el 18 de diciembre. Por uno, porque PlayStation es muy jodido con las fechas, ¿no? Entonces tú te dan una fecha, tú pones una fecha objetivo y luego, si no la cumples, tienes que volver a pedir otra, un slot, ¿vale? Vas pidiendo el slot de publicación y hasta que, hasta que sale, pues no sabes, no sabes de verdad cuándo vas a salir y entonces fue retrasándose y justo va y sale el último juego del año. Digo, joder, macho, qué suerte. Entonces, claro, en los listados, en los listados de por fecha, salía el primero. Eso parece una tontería, pero lo más importante de una tienda es el posicionamiento en tienda. Ahí está. Y entonces resulta, o sea, que nosotros estábamos posicionados en número uno. Era acojonante. Tuvimos una suerte y se vendió muy bien. Y eso que solo teníamos Europa, ¿eh? Luego lo sacamos dos años después en, porque, porque publicar en Estados Unidos era mucho más complicado. Todos los requerimientos que te hacen ahí PlayStation es un infierno. O sea, tú debías de poder dar el máster ejecutable y ellos que te lo publiquen. Pues no, tienes que hacer 20.000 millones de ajustes de documentos, de mierdas y nada. Al final, al final, no, ha cubierto los gastos de desarrollo para USA por el coste de la publicación y por el tiempo de adaptación y todo eso. Pero bueno, si lo hubiéramos sacado en las dos a la vez y hubiera salido el día que no hubiera sido así porque son tiendas distintas. La de USA no hubiéramos salido el 18 de diciembre. Pero bueno, son cosas curiosas. Ya que has dicho eso de que tuvo buena acogida en PlayStation 1, o sea, bueno, antes de nada, es que por no ser preguntándote, cuéntanos un poco o sea, qué dinosaurio isla, de dónde viene la idea o, bueno, véndelo para que no lo escuche. O sea, como idea es muy básica, ¿no? O sea, en muchos sitios te pone explica la idea del juego. El otro día estaba rellenando lo de K-Mailer y me dice explica el juego. Y me dice, pues es este, ¿cómo se llama? El que salió hace años, ya, el de Sega. El Turo. No, el de recarga dispara, el de los juegos esos de recarga dispara. La recreativa, sí, nosotros somos de arcade, nosotros hacemos arcades, lo que nos gusta. Pues la recreativa, la recreativa de Sega era, no me acuerdo cómo se llamaba, no era Turo, Turo, creo que era el de PC, pero vamos, creo que lo comentó alguien con la noticia que publicamos. Tenía el Jeep como el nuestro que tiene Jeep y, o sea, tenía como elemento el Jeep y en la de Sega. No, no es la de Cadillac y dinosaurios. Pero creo que era de Jurassic Park la que tú dices, ¿no? Yo creo que posiblemente era Jurassic Park, pues a lo mejor era Jurassic Park y no era de Sega, pero Sega sacó otro parecido de dinosaurios. Pero vamos, que está basado en eso. Bueno, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Bueno, es igual. El caso que es eso, es coger ese juego antiguo, aquí tienes, es lo mismo, tienes un botón para recargar, otro para disparar. Lo que pasa que está metido en un... Va sobre raíles. Va sobre raíles. Este va sobre raíles, claro. Porque es una versión del... Pero, yo supongo que en su momento también lo pensasteis para Playstation 1 y como no tenías tics y tal, supongo que también era una forma de resolver, ¿no? Sí, sí. Aparte del tema del confort. Pues puede ser eso, habría que preguntarse a Nacho, pero vamos, el juego para mí tiene dos elementos como todo, como las gafas tienen unos elementos en los que sobresalen y otros en los que es más de lo mismo. Aquí, para mí, sobresale en inmersión. O sea, los... O sea, porque es una inmersión, se pretende una inmersión tipo arcade. O sea, son los gráficos estilo arcade. O sea, los ves y dices, estoy jugando en arcade, pero, joder, estás jugando en VR, que mola, con unas calidades visuales bastante altas, pero con estilo de gráfico, nada de cartoon ni nada, es estilo arcade puro. El que lo sepa valorar, que lo valora. Pero eso es un juego de Sega tal cual, los que hemos jugado, porque nosotros éramos jugadores de juegos de recreativa, de juegos de coin-off, de íbamos ahí a los billares y echábamos las monedas cuando éramos jóvenes. Y hemos hecho lo mismo, pero en realidad virtual. No hay tanta diferencia de los juegos que hacíamos. Siempre hemos hecho arcade, el mínimo que es un arcade. Es lo mismo. Pero pasarlo a realidad virtual, pues, claro, la diferencia mira este plano con el Jeep ahí y el otro detrás mirando raro, ¿sabes? el que tiene una... O sea, a mí los juegos estos como el que habéis enseñado, no estoy enseñando con él, pero no digo que esté bien o mal. El de ese que vas moviendo las manos, que te ríes mucho porque es de risa. El humanfall, el flot, este bueno. El flot, el flot. Pues, sí, es un juego que te puede reír, pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta meterme en una OVR y creérmelo. Mira este plano. Esto visto en OVR con el bicho ese viniendo y los pájaros volando y el volcán saliendo. Bueno, esa es la hostia. Sí, sí. Oye, qué opinión, qué es mi juego, qué te voy a decir. ¿Qué opinión te parece, Víctor, qué opinión te parece la gente de Ivanovic? No sé si los conoces. Ivanovic Games. Conozco a Ivanovic. Sí, pues estos que sacan un puñado de juegos y se han dedicado a llevar un poco lo que te estás diciendo tú, ¿no? La parte de arcade que conocíamos todos cuando éramos pequeños, mira, está el Operation Warcade, claro, es el Operation Wolves, el Operation Wolves de toda la vida, el In Run, es el Out Run, o sea, están ahí en el borde de, de bueno. Pac-Man. Pac-Man. A mí me parece muy bien, pero está que... Pero son buenos, son juegos divertidos luego, ¿eh? Lo que te digo es que los juegos arcade eran muy divertidos, o sea, que tú no necesitas... Lo bueno que tiene Iván es que no necesita un lead designer, porque llama al programador de turno y le dice tú copia el Out Run y ya está. Y luego ya vemos el marketing qué nombre le ponemos. Claro, claro. Pero básicamente no necesitas un diseñador. O sea, que el mundo... El mundo VR lo que ha dado pie es a que haya muchos diseñadores que andaban por ahí perdidos, que no sabían qué hacer, querían hacer algo nuevo, pero no lo conseguían, les ha dado pie, les ha dado salida, pero al final, de hecho, en el mundo VR no ha entrado Electronic Arts. El día que Electronic Arts entre en el mundo VR, ha entrado Sega, pero... pero... ¿no? Creo que no digo mal. Bueno, tiene el Medal of Honor. Bueno, el Medal of Honor no lo publica Electronic Arts, pero bueno, sí lo tiene. Pero te quiero decir que no lo desarrolla ni lo publica. Pero el día que entre de verdad y sea un slot más dentro de todos sus slots de PlayStation, PC y... y poco más. Y los Star Wars, ¿no? Eso es de ser de o de electronear también, El escuadro. No, no, no. Pues no, con los de Lucasfilm, pero no los... o sea, hay mucho... hay mucho mod, ¿no? para convertirlo de plano a... No son los... Sí, bueno, al menos en Steam como editor aparece Electronic Arts de Electric Arts. cuando el logotipo de Meta aparezca en los logotipos de las máquinas para las que publica Electrónicas al mismo tiempo y saque el... el este, el fútbol, el FIFA, bueno, que ya no se llama FIFA, el FC, cuando saque el FC será el momento en que la realidad virtual está madura para el mundo del juego. Ahora se están haciendo experimentos como el que decías, el Gorilla Tag. Pues mira, ha salido curiosón y tiene su público. Pero para mí eso es un experimento. Como cuando yo hacía el este, el Abusing Bell, pues sí. Luego ya Sega, digo, este Ocean, ya se ocupó de hacer juegos con el nombre y con la calidad y con lo que fuera. No sé, no sé. Te estoy poniendo imágenes del Z. Este es el Commodore. También tienes el EA Sport WRC, que es de Rally, que salió hace poco. Lo que pasa es que son juegos híbridos. En su momento el publisher número uno era, joder, no me sale el nombre, el que publicó el Winter Games. El Summer Games. Epics, ¿no? Epics era Electrónicas de la época. Sí. Y Epics hacía versión de Commodore 64 que era la hostia. Eran unos juegos súper bien acabados. Los sacaba todos a la vez. Bueno, en esa época, de hecho, no sacaba para Spectrum ni tal, era americana. Eran unos juegos de Commodore que era la máquina. ¿Tú en qué momento crees que estamos? Estamos en un momento, te lo digo porque, mira, Qualcomm está dentro de todas las gafas del 90% de las gafas que se venden. Bueno, el 99% de las gafas que se venden están todas, ¿no? Con lo cual, tiene pinta de estar un poco como en la zona del Z, ¿no? Cuando todo el mundo, lo que pasa es que el Z tenía una cosa, el Z84 tenía una cosa y es que cualquier fabricante podía fabricarlo. O sea, te lo ensamblaba. Sin embargo, Qualcomm lo tiene cerrado y eso es, ¿tú crees que puede ser un freno? Para que... No sabía que estaba cerrado, pensé que era una pie abierta. No, está cerrado. Es que Qualcomm te dice y te desdice el propone. No hay ningún fabricante que esté haciendo chips distintos o que, por ejemplo, en este caso, Goldstar, pero también estaba KeySharp, estaba Neck, estaba el original, ¿no? Pero, pero, no sé, a mí me da la impresión de que la VR, no sé si estamos todavía, hemos superado el 80-80, hemos superado esa fase que a la postre terminó o empezó, digamos que nació de las cenizas, yo es que tengo la imagen esta siempre metida en la cabeza, ¿no? Del desastre del 83 cuando se va a pique todo y de aquí, de esas cenizas, surge el videojuego moderno. Yo no sé dónde está encuadrar la VR ahora mismo porque llevamos 13 años dentro de la VR y es mucho tiempo para tecnología, pero es poco tiempo para lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde encuadras tú ahora mismo la VR con toda tu experiencia y todo tu agaje de tantos años en tantas plataformas y tantos escenarios distintos? Pues sinceramente no lo sé, no sabía, cuando hacía juegos de Spectrum no sabía en qué iba a acabar, tú me preguntabas ¿se te ocurría que podías acabar en la VR? Que ni siquiera pensaba en la VR, o sea, pues en algo impensable ahora, acabará en algo impensable, o sea, no sé no sé si lo que lo que tiene Disney en sus platos de digamos digitales ¿cómo se llama? el mil de este para poder moverte si eso eso de pronto se hará una realidad para que pueda llegar a las casas o nunca saldrá de ahí ¿sabes? ¿qué crees que hace falta hablando de eso? ¿tú qué crees que hace falta? creo que lo que más hace falta realmente tú me has puesto antes esa lista de cosas y falta meterse dentro evidentemente no va a ser yo creo que la realidad virtual no va a ser una cosa que tengamos en casa fíjate lo digo ahora y me pillo seguro los dedos porque cuando cuando íbamos a las máquinas arcade y echamos cinco duros cinco duros por partida o luego veinte duros por partida nunca pensamos que íbamos a tener una máquina como la Playstation en casa que iba a ser igual o mejor que esas máquinas arcade que había ahí en Sega nunca lo pensábamos por los bandeadores ¿no? sí o sea que o luego el PC nunca pensábamos si íbamos ahí nos fundíamos a lo mejor trescientos trescientas pelas eran pesetas pero bueno te las fundías igual la moneda de veinte duros era como la de uno y nos echábamos ahí pues diez o doce partidas lo que habíamos hablado durante la semana el andado que salía antes cuesta dos mil quinientos noventa y cinco dólares que bueno en su día la arcade la voy a hacer con la NeoGeo ¿no? podías compartir la NeoGeo y en casa no tenés ahí bueno la NeoGeo todavía le quedaba un poquito pero sí es verdad es verdad que la NeoGeo cuando salió sí que era el mismo arcade que tenías lo tenías en casa o sea que enseguida se vio aquí en VR necesita más tiempo necesita más porque porque hasta que haya un aparato donde puedas andar bien le queda ¿sabes? porque para jugar en casa digo para jugar en casa necesitas un aparato para andar bien eso es fundamental para que de verdad haya inversividad o sea que para ti es libertad de movimiento más que calidad de hardware digamos de visionado el hardware es suficiente la Quest 3 es suficiente yo creo para creerte las cosas porque lo que pasa es que los gráficos la gente está convirtiendo los juegos de Quest 1 todavía para que valgan para Quest 3 entonces bueno pero el juego hecho específicamente para Quest 3 y apurando un poco porque también necesitas un par de años para sacarle el máximo partido que tiene la máquina entonces yo creo que sí que da visualmente da calidades suficientes y de control está bien con esos mandos ¿y cómo rompes? le falta por ejemplo yo no entiendo cómo lo han hecho en una versión o si ya lo han hecho y ya no me he enterado la posibilidad de tener el control en una mano y la otra que sea a tu mano eso es posible lo han hecho sí sí lo que no me acuerdo ahora mismo creo que sí lo que no recuerdo si era experimental o estaba ya pero lo hemos hablado pero lo que no recuerdo es que haya ningún juego el caso que eso podría ser una cosa importante había una demo de meta creo recordar o algo es que no me acuerdo ahora mismo bien porque la cantidad de juegos que tienes que ir con el mando para encender un botón y hacer así para mover una mano está flotando y eso es una mierda bueno yo hablo como perdóname un poco gasto has caído en un canal donde solemos hablar así o sea que no te preocupes pero bueno eso no es la manera o sea para verdadera inmersión tienes que mover tu mano y darle al botón pero al mismo tiempo como necesitas el mando para según que otras cosas para disparar y para no sé qué o sea pues sería distinto todavía le queda un paso grande en interface de control le queda un paso grande pero el paso yo creo que se dará es igual que se dio en el momento en el que la carboard tenía un botón la mía tenía dos y luego ya se metió el mando yo estuve no sé si lo sabéis que yo estuve trabajando en un mando estuve con un ingeniero estuve trabajando en un mando y lo teníamos hecho ya en lo que es electrónica la electrónica lo que pasa es que faltaba la fase de fabricación estaba hablando en China que todavía me siguen mandando mail los chinos de estos que montan electrónica o sea tú le mandas los diagramas y porque yo estudié teleco y este tío era era un tío que conocía de Hobby Press que era era muy conocido se dedicaba al hardware no sé si os acordáis ¿Mando para Uber o Mando Plano? un mando de tipo un mando para Uber un mando para Uber que era un palitruque era era de valía para pescar o sea era valía para jugar al golf estaba bien en un mando un mando alargado sí que tenía sus simus ¿no? sus inerciales dentro luego se podía meter dentro de una de una de un de un este así sería la parte central de un volante y y jugar con él o sea era un mando de tipo Oculus Go era un Oculus Go luego tenía los botones de disparo lo cogías con una mano el botón de disparo y el deslizador de de una superficie donde donde para hacer de joystick pero era era táctil bueno el caso que hicimos un mando no lo llegamos a poder comercializar pero llegó a estar diseñado y todo hubo muchas tensiones en el desarrollo porque no teníamos no fluía la pasta realmente y no teníamos gente suficiente para hacer había que hacer el software y todo era un follón fue una movida pero se intentó y no se fue y y nada pues aquí derivamos ya no sé tenemos ahí la pantalla con el juego pues yo creo que el juego dentro del dentro de los juegos que hay a mí me gusta o sea me parece que es un juego que tiene saca el partido de la de la tú ves a los dinosaurios moviéndose andando bien lo ves entre entre esta pantalla no me gusta porque me parece un poco el verde ese me 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 pero pero bueno que ves fíjate en las capturas que ves a los a los dinosaurios ahí los ves andando la captura que más me gusta es esa que has puesto antes de del dinosaurio el espletosaurio el espatosaurio y ves esta 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 me parece la que resume el juego cuando estás metido ¿cuál es el problema? que a mí me gustaría a mí yo soy más de action adventure o sea que haya una aventura ¿sabes? y este es este es muy action action o sea aquí es para shooter es un shooter para los que le gusten los shooters es un shooter tienes que estar concentrado en disparar con lo cual no puedes estar concentrado en los detalles pero detalles visuales es acojonante para mí las calidades para lo que es una compañía como nosotros que somos una compañía muy pequeña y que y que bueno luchamos en este tipo de juegos de calidad visual alta luchamos contra contra los los el ¿cómo se llama? el de el de el de el de Resident Evil pues Resident Evil es es un juego que vale 40 euros que vende porque es conocidísimo en todo el mundo en Japón yo tengo algunas cifras de lo que se gastaron en el lanzamiento porque yo intenté sacar el golf en Japón porque el golf en Japón y me estuve hablando con alguna gente que conozco ahí de cuando iba a la feria y me dieron unos datos espeluznantes de lo que habían gastado estamos hablando de millones de euros en el lanzamiento no les importaba iban a ver si resistía si aguantaba la plataforma los números de lo que ellos movían en Playstation ¿entiendes? y no iban no iban a ganar dinero en todo caso por eso el juego salió a 40 debía haber salido a 60 entonces hicieron el ajuste para vender el juego a 39,95 y no les debió salir bien porque no han adaptado a ningún otro te voy a hacer unas preguntas rápidas de tu juego precisamente para que así no siempre que traemos un desarrollador solemos preguntarle este tipo de cosillas o por ejemplo ¿cuánto tiempo llevo crearlo por Aquest? este es un juego multietapa se hizo primero la versión de 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 móviles la versión de móviles dio lugar a la Oculus Go la Oculus Go dio lugar a la a la PSRV1 y la PSRV1 ha dado lugar a este o sea que ¿ha sido mucho tiempo el de Prince enviar una Quest o fue sencillo? bueno el tema es que no es un port es un remake o sea esta tiene muchas cosas nuevas tiene fases nuevas tiene enemigos nuevos tiene controles nuevos o sea si ha llevado no sé más de un año solo la versión de meta o sea no nos queremos quedar atrás hemos cogido los la posibilidad de los mandos que no 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 la tenía la versión de Playstation hemos cogido doble pistola doble fusil doble subfusil o sea que todo eso también ahí tenías el line controller de PS4 y todo esto ¿no? si, si todo eso no teníamos en ese momento claro y hicimos la versión para el fusil de Playstation eso sí entonces dirías que la experiencia ha sido buena con Quest 3 Quest 2 porque creo que tenéis mejora específica para cada visión la versión es para Quest 2 o sea no funciona en Quest 1 da velocidad pero con los gráficos a la mitad entonces tiene un mayor tipo de carga pero carga los gráficos los reduce a la mitad y con eso funciona en Quest 1 y Quest 3 no tiene nada distinto que los diferencias o sea lo que es la potencia extra que tiene el visor pero que no no hay metido mejoras específicas ahora mismo ¿no? para Quest 3 no para Quest 3 no bueno ya bastante y el motor ha dicho Unity ¿verdad? sí ¿cómo y cómo cómo ves de maduro ahora mismo el ecosistema para trabajar te lo digo porque claro hay mucha gente que se hace sus herramientas vosotros os hacéis vuestras herramientas cuando trabajabais en 8 y 16 bits cuando llegas a la VR te das cuenta que está casi todo por hacer nosotros hacíamos lo que hace Unity ahora pues teníamos un motor que un motor un poco despedazado ¿sabes? en plan como era entonces el software no era no era un todo incorporado en un en un interface con con ratón y todo eso ¿no? eran rutinas sueltas pero que todas iban bueno sueltas iban a su dirección de ejecución pero teníamos lo que era el R1 que nos permitía haciendo haciendo la llamada usando el R1 usando el compilador nuestro permitía generar el mismo juego el récord creo que está en en horas en la versión de Mega Fenix de se hizo para Amstrad y en una hora estaba o en dos horas estaba ya corriendo en espectro o sea que era era espectacular casi como ahora con el Unity eso es lo que tenía Dynamic que no tenían otros ¿y os ha parecido más sencillo publicar en Meta que en Sony? bueno es que publicar en Meta acaban de cambiar todos los digamos toda la manera de publicar o sea antes era tener un buen un Product Manager ahí en Meta y conseguir que te posicionara en la tienda lo mejor posible tenías que llegar a acuerdos con ellos de ventajas que ibas a dar ibas a dar una versión nueva ibas a meter una en nuestro caso en el Golf pues meter un campo aquí no hemos salido justo en el inicio ya te digo que la parte de gestión de publicidad no está hecha no está falla todavía lo que nos contaba antes cuando nos hemos comentado que es raro que fallamos por eso te quiero decir que nos hemos encontrado hemos llegado y nos hemos encontrado un entorno de publicación distinto ahora de hecho está como mira al principio cuando esto pasó cuando cuando existía este sistema no estaba integrado todavía con AdWords en el caso de los juegos de móviles todavía no estaba integrado luego se integró con AdWords y ya salieron los anuncios que podías utilizar para vender un juego concreto ¿sabes? era era una tipología de AdWords la venta de juego pero luego eso se ha convertido en la adquisición nada más o sea tú en un juego de móviles por más que adquieras no sacas dinero ahora los móviles requieren un publisher que sepa hacer la parte de digamos de captación y retención de usuario eso no lo sabe hacer más que 20 o 30 publishers mundiales no es en VR no en VR todavía no existe ni publisher es que no hay no hay nadie dime que publisher tiene un modelo por eso los móviles es el mercado es el sector más desarrollado donde más dinero meten los inversores los inversores meten más dinero en juegos de en juegos de de móviles que en cualquier otro juego ¿por qué? porque los juegos de Playstation y demás el nicho el mercado lo tienen tomado electrónicas y los cuatro grandes Sega tal quien sea ¿no? tienen tomado el mercado no puede entrar nadie con lo cual no es un mercado de inversores es un mercado de que ellos ganan muchísimo más dinero con cada juego del que tienen que poner luego le meten de desarrollo 100 millones y como van a ganar 1000 pues ahí no entra ni Dios no dejan entrar entonces te quedan otros nichos te queda te quedan móviles y todavía queda VR ¿vale? ¿dónde está la Kento? en móviles y en VR ¿por qué? porque no puede estar nosotros no podemos estar en Playstation podemos estar en Playstation o VR pero en Playstation no podemos estar o sea es un es muy difícil ser y hablando de hablando de estar en Playstation ¿tenéis previsto llevarlo a Playstation VR 2 o incluso a pico? primero tenemos previsto ver cómo sale porque ya te digo que estamos saliendo en un entorno de mercado muy diferente y que te tienes que pelear tú o sea nosotros no hemos salido en la tienda posicionados todavía o sea porque porque posicionan básicamente cuatro juegos que ya saben que les dan dinero bueno cuatro o cuarenta pero los los cuarenta los cien juegos que que tienen en la tienda son los que ya saben que les da dinero uno que es nuevo y no saben si da dinero lo primero no te dan estadísticas hasta que no llegas a los cien bueno eso ya lo sabéis si soy desarrollador hasta que no llegas a cien no te dan estadísticas pues eso te tiene restringido o sea esto consiste en que el pequeño paga el pato antes pagaba porque no tenía buen posicionamiento y ahora paga porque o sea pagas pagas vendiendo pero como vendes si no eres ni conocido sabes es que es que todavía no está ni pensado ni pensado el ecosistema el ecosistema de ventas nuevo entonces ahora dicen de hecho he leído ahí en los en los tú hablabas de documentos ¿cómo los llamabas? los papers los papers he leído en algún paper por ahí que su objetivo es que que te muevas bien con los los pequeños influencers como que me mueva bien con los pequeños influencers para mover el juego o sea para 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 el juego salga o sea salga flote o sea bueno yo yo vamos los influencers hasta los pequeños como vosotros yo me puedo mover en cosas de vuestro tamaño con gente que es razonable y que se puede hablar con ellos o sea de los de los influencers yo he llegado he mandado y han leído han abierto el email he mandado un mailing de setenta y tantos influencers de todo tamaño porque los tengo a todos los han abierto fácilmente sesenta sesenta de los setenta o sea los influencers lo han abierto me han dicho que van a hablar de él como catorce luego veremos los que hablan de él ¿sabes? pero fíjate el cambio de los que lo han abierto a los que me van a poner una noticia cuando en realidad yo no esto yo no sé hay sí, sí creo que lo de Dios que hay muchos juegos y claro yo precisamente cuando hablé contigo antes de todo esto ¿no? de lo que ha hecho Real o Virtual siempre desde el principio es apoyar el desarrollo español esto no es que me lo invento yo ahora ya lo sabéis sí está muy bien los españoles todos todos los españoles menos dos o tres me han contestado han hablado conmigo hemos tenido una relación buena con uno he hecho un concurso con vosotros he salido aquí en este podcast pues pues muy bien pero los extranjeros están subidos a la parra algunos directamente te dicen el coste de salir en nuestro en nuestro en nuestro en nuestro youtube es de tanto me dijo joder pero vamos a ver esto no se trata no erais vosotros los que informabas o sea yo solo te pido salir salir en el vídeo semanal en el vídeo de los juegos semanales sal sal sácame ahí aunque sea eso 30 segundos yo el material ni lo ni lo crees ya te lo paso yo porque yo te paso el vídeo te paso las fotos te paso tal coge mi material te paso el texto coge mi material y en 10 minutos tienes hecho el vídeo o sea que no me andes liando con que no tienes tiempo o sea esto esto ha cambiado ha cambiado desde aquí además yo soy particularmente crítico con el mundo influencer y youtuber y bueno ha cambiado ya no hay gente que informa ya es gente que va por lo que va que es muchas veces el dinero es un trabajo al final es como si estás hablando con micro hobby o micro consolas antes el micro hobby o videoconsolas o como fuera la revista era poner anuncios poner publicidad tú pones publicidad que pagas y yo te yo te doy espacio al final acabó siendo un intercambio de ese tipo entonces no no es muy distinto ¿sabes? a mí no me extraña que me tiran dinero mira la micromanía mira la micromanía que además mira lo que tengo en el centro y no lo he no lo he no lo he querido quitar ¿dónde está? mira tú la publicidad esto esto era lo que antes se hacía en vez de llamar al youtuber claro lo que pagaba esto esto era como no me das espacio te lo compro claro pues esta es pero yo no creo que siempre el pequeño espacio ese debería estar abierto si sacas más juegos semanalmente de los que caben en un vídeo aceptablemente largo estás haciendo mal el lanzamiento ahí es donde tienes que contener el lanzamiento y eso creo que playstation lo sabe y playstation tiene mucho control sobre los slots de lanzamiento y saben cuántos sacan a las semanas y los de meta todavía no lo saben o sea porque simplemente tú le pones quiero salir ya sale pool y sales ahora desde que han unido a blab con la tienda ya es salir ¿a ti te parece correcto lo que han hecho? esta parte sí lo de unirlo sí pero seguir poniendo un pequeño control de o sea han pasado del control total de calidades y supervisado 20 veces a nada nada de supervisión tú lo sacas y si tienes influencers pues ya le sacarás para adelante ya conseguirás patada para adelante y tirarás si el juego sacará dinero y nosotros nos llevaremos si lo que han hecho es los números dicen si nosotros nos da igual que salga un juego que 10 si salen 10 mejor porque nos llevamos un porcentaje de los 10 el 30% de lo que sacan esos 10 juegos nos lo llevamos nosotros entonces pero no eso tiene una responsabilidad una responsabilidad que no puedes sacar tantos juegos que los influencers te tengan que decir no es que como salen tantos no te voy a hacer un review hombre tío la noticia por lo menos la noticia por lo menos me parece bien que cobres que cobres por un reportaje especial por lo que sea vale perfecto como hacíamos nosotros luego nos ponían una doble página o una contraportada o una cosa de esas vale eso está pagado y es igual que en todo porque el modelo es el de Amazon si eres vendedor de Amazon yo cuando fui vendedor de Amazon no lo he pasado peor en mi vida o sea cuando vendía las gafas en Amazon el control que tiene Amazon sobre sus vendedores es draconiano o sea no te retrases en una en rellenar porque una semana vendes diez más y resulta que que no te da tiempo a tener stock en todos los sitios entonces te castigan dos semanas sin salir dale castigado dos semanas sin aunque te busques es la hostia los de Amazon es la hostia de hecho hay cursillos y hay para aprender a ser un buen vendedor me gusta me gusta que hayas sacado el tema porque por aquí en Realo Virtual que somos muy muy escépticos muchas veces con el marketing como se están llamando las cosas del gobierno claro es que al final ya lo hemos hablado aquí el tecnofeudalismo que vivimos pero es verdad se ha llegado un momento en el que es es que es muy difícil antes hacías tú lo decías hacías algo ponías una publicidad y vas para adelante ahora ahora Youtube creo que se ha mierdado o sea Youtube la mierdificación que se llama la encientification que se ha puesto que se ha llamado ya muchas veces es verdad que es cuando las plataformas en ese ansia de ganar dinero por ejemplo yo estoy viendo ahora Youtube y me están metiendo 40 segundos de anuncios 40 segundos de anuncios una cosa que pasa olvidándonos de los anuncios que está súper masificado es una locura pero son capas olvidándonos de los anuncios en todos los youtubers la mayoría de los que hacen review de juegos la mayoría no todos todos tienen el Batman y el Arizona Baby todos es un poco original saca un juego distinto todos tienen su review del Arkham y del otro digo oye desde nuestro punto de vista en tu competencia lo he visto dame cosas nuevas desde nuestro punto de vista es que no ven de lo mismo no ven de lo mismo no sé o sea que si lo haces o sea nosotros hacíamos o sea dejamos de hacerlo por bueno borracusos básicamente Carlos Rob Explore y tal todas las semanas sacábamos a la palestra tres juegos de las que nadie hablaba toda la semana gratis fuera lo que fuera te tienen que hacer seguidores te tienen que hacer seguidores sobre todo de esos tres que sacáis si hay gente que se lo instale y dice joder este juego no lo conocía que bien sabes pero lo que te quería decir yo con eso es que que no es lo mismo un vídeo de juegos que a lo mejor la gente no conoce aunque el ojo esté muy bien pero que vende más un Batman o un Iron Man o lo que sea que un juego que se desconoce más partiendo la base partiendo la base que para mí el análisis es que el youtuber y me centro youtuber como quien dice el de Twitch o el que sea ese ahora mismo vive del algoritmo el algoritmo dice que se tiene que hablar de con lo cual los vídeos que tú haces tienen que hablar de sí o sí sí o sí con lo cual no hay una decisión la tecno-reventación del sistema eso eso es lo que eso es el real o virtual reventamos ahí es donde vamos el que gana es el que el que gana es el que entiende el algoritmo y lo sabe dar sabe dar lo que yo digo yo digo a solo un youtuber que es este solo a uno porque habla de algo curioso para mí que es China se llama Javierzo no sé si lo conocéis es español y vive en China y habla de cosas de China y entonces pues antes se iban más al campo a ver cómo era aquello cómo era pero eso lo han ido dejando y se han dedicado a hacer reportajes más en los que sale la familia luego tuvieron metieron una mascota que era un pato que iba con ellos todo el rato entonces no me interesa tu pato a mí me interesa cuando hablas de la política china de cuáles son los planes quinquenales y todo eso que eso ya sé que no le interesa a nadie el algoritmo te está jodiendo pero tío yo te he empezado a ver por esto no lo quites pues nada nos hemos ido de paseo a la feria de no sé dónde o no y sale la niña y tal eso es el de mierdao sí bueno no sé no sé lo que tardaré en darme de baja pero bueno aquí nosotros en real o virtual seguimos en el nicho por cierto llevamos casi dos horas te lo digo porque yo yo creo que el algoritmo ya nos ha pasado por el forro esto claro nosotros pues claro dos horas podéis cortarlo y a lo mejor es interesante ponerlo en los trozos tenéis bueno aquí aquí somos aquí somos muy bestias al final las series han ganado han ganado a las películas entonces aquí lo coges lo partes en cuatro y a lo mejor lo venís más vamos a saco aquí vamos es aquí yo cuando me digáis yo estoy un poco a vuestro ojo que si tú te lo estás pasando hemos hecho programas de tres horas pero no es el caso yo me pongo a hablar y no es para nadie sobre todo de cosas que conozco y me interesan y tal podemos hablar de lo que queráis en relación con videojuegos y con VR y con lo que sea yo creo que si quieres y esto ya es una invitación más adelante cuando el juego esté rodado podemos hacer te puedes pasar por aquí a ver mucha gente que pasa por aquí incluso nosotros lo llamamos terapia de grupo porque como somos todos desarrolladores además de intentar divulgadar tenemos los mismos problemas y al final estas charlas nos vienen bien a todos no tengo intereses en pasarme incluso antes de que el juego esté rodado si no me importa ya el marketing está lanzado en un 50% pues para la semana que viene si no lo han lanzado de todo menudo marrón ¿sabes? vale pues yo creo que ha quedado bastante algo más algo más del juego Víctor ya lo hemos visto es un shooter muy bien pulido con mucha calidad visual y divertido para los que le gustan los shooters para uno será fácil para otro es difícil pero bueno eso es lo que tienen los juegos pero luego tiene una sección que es lo que más recomiendo que la gente empieza con la campaña no empezar con las misiones de entrenamiento porque hay misiones de entrenamiento y se llaman así no son tutorial son misiones de entrenamiento son igual de divertidas o más pero te entrenas y además tiene una ventaja que eso no lo va a leer nadie en los papers pero si juegas las misiones de entrenamiento mejoran tus armas tus armas suben de potencia y luego te vas a jugar la campaña cuando ya has jugado las misiones de entrenamiento que además las puedes jugar con todas las armas tienes todas las armas abiertas y luego te vas a la misión digamos a la misión a la campaña y haces la campaña y te lo pasas bien en la campaña porque si no la campaña quizás está un poco difícil pero está pensado así el juego las misiones de entrenamiento que no había en la versión Playstation era lo que se echaba de menos como tiene pocas pocas fases la campaña para agrandar el juego hemos hecho las misiones de entrenamiento y nada más les pienso a los que lo oigan y lo cuenten a sus amigos claro que sí se compren el juego y el juego se llama Dinosaur Island producto español hecho por Víctor Ruiz y compañía que lleva 13 años en esto o más de 13 años en la realidad virtual ex-dinamic o sea que joder será porque sabe hacer las cosas estoy aquí y que estoy aquí con vuestro permiso tanto el de los influencers como el de los jugadores llamamiento a los influencers españoles hablar de este juego un permiso muy real muy real estamos muy cerca de una dificultad muy elevada de sacar un juego lo sabéis los desarrolladores estamos bajo permiso para bajo permiso muy férreo por cierto se me ha olvidado decir algo es que ya has dicho eso bueno quizás si lo digo lo he tirado aquí dos horas pero claro es que quiero decir todo el mundo habla de que Quest es la salvación como que sin Quest no habría mercado para los desarrolladores cuál está siendo tu experiencia aunque es verdad que no tienes la posibilidad en móviles si te buscas un publisher sí pero en VR VR es triste ah en VR es Quest por ahora es Quest pero a ver qué pasa yo creo que la Quest 3 ha calado un poquito y estas navidades puede que haya ventas pero a ver qué precio le ponen de aquí a navidades pueden tocar los precios bueno llegan las llegan las Quest las 3S las S que llegan que son más baratitas que tienen muy buena pinta o sea que es poner las Quest 2 otra vez no tenía idea pero pero sí puede ser una una buena navidad yo esto lo hemos sacado de cara a navidad con tiempo de sobra estamos en septiembre siempre hemos querido sacar en septiembre un juego de navidades siempre lo acabamos sacando a finales de diciembre como pasó con Playstation y bueno ahí tuvimos suerte pero te retrasas un minuto y ya te sales en enero entonces el llegar a la campaña publicitaria siendo un poquito conocido la campaña navideña perdón siendo un poquito conocido no está nada mal a ver qué pasa bueno aquí que tengáis mucha suerte y nada ya sabes que cualquier novedad aquí estaremos para hablar de ello real o virtual pone el granito de arena en que el juego se conozca como siempre muchísimas gracias así que os lo agradezco enormemente y nada muchísimas gracias y tengo ganas de ir o sea que cuanto antes que sí que sí claro que sí bueno muchísimas gracias Víctor por pasarte estas dos horas ha sido un gusto hablar contigo y compartir tu sabiduría de la VR Ramón muchas gracias también como siempre gracias a ti gracias a todo programa número 2 de la temporada número 12 que sean las que tengan que ser nos vemos la semana que viene en otras dos horas con papers con noticias con lentes con un montón de cosas a ver a ver en el momento en el que esto explote y nos convirtamos en el mainstream y entonces seamos todos súper conocidos y nos podamos ir a las Bahamas con el visor ahí a rascarnos hasta entonces aquí pico y pala todos los domingos usar el visor jugar los martes los martes los domingos lo que sea muy bien vamos allí viva la VR hasta luego hasta luego hasta luego que eso no lo se haya visto que tenemos que eso no lo se haya visto Gracias.